La campaña está promovida por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe y arranca los días 9 y 10 en Juan de la Cierva y Sector 3. Continuará el 16 y 17 en Las Margaritas y Alhóndiga, 23 y 24 en Centro y Perales y el 30 de septiembre y 1 de octubre en San Isidro y El Berciar. Participan 450 establecimientos. Aprovecha las ofertas y descuentos. El proyecto cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA dentro del Plan de Desarrollo Económico. Habrá espectáculos infantiles y talleres para los más pequeños porque juntos construimos barrio. Participan. Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más presentado y dirigido por Ruz Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe. Son las 10 y 4 de la mañana. Es 12 de septiembre y arranca Getafe Despierta. Hoy, en la tertulia de nuestro programa, nos vestimos de verde para hablar de educación. Y es que el pasado jueves, 8 de septiembre, 16.772 niños y niñas volvían al colegio después de unas merecidas vacaciones. Lo que en un principio debería haber sido un día cargado de emociones positivas para los más pequeños, se convirtió para muchos en la jornada del despropósito. Veamos algunos ejemplos reales que ratifican mi afirmación. Colegio Público Miguel de Cervantes. Barrio de los Molinos. Los padres y madres de los alumnos de este centro reciben una nota de la dirección del colegio dos días antes del comienzo de las clases. Reza así. Hechas las gestiones en la Consejería de Educación para proceder a la sustitución de la tutora de infantil de tres años de la clase A, me han comunicado que el profesor sustituto será nombrado cuanto antes. No obstante, se nos ha informado que no va a ser antes de que acabe esta semana y, con bastante probabilidad, será para el lunes de la semana que viene. Esto me lleva a comunicarles que, en el caso de necesidad, los alumnos, estos dos primeros días de periodo de adaptación podrán acudir en la franja horaria otorgada por la tutora a primero B. Esto les supondría una doble adaptación, primero con la tutora de primero B y luego con la que nombre. Por lo explicado en el párrafo anterior, se aconseja que, en el caso de poder hacerse cargo de los niños y niñas afectados, es recomendable que estos permanezcan en su casa hasta que sea nombrado el correspondiente tutor, momento en el que serían avisados inmediatamente. Rogamos comprendan que este problema es totalmente ajeno a nuestro proceder. El centro ha hecho ya todas las gestiones en las que es competente, tanto en tiempo como y forma y de manera reiterada. Esto, como os decía al principio de leer la nota literalmente remitida por la directora de los padres y madres del Colegio Miguel de Cervantes, ocurría en este centro, en el nuevo centro del barrio de Los Molinos. Continuamos. Colegio Público, Seseña y Benavente, barrio del Bercial. Al acudir a la reunión previa, al arranque de curso, la dirección le comunica a los padres y madres de los alumnos de infantil de cuatro y cinco años que las obras de los baños de la planta baja de su pabellón no han terminado a tiempo, por lo que los pequeños tendrán que convivir con las mismas los primeros días de clase. Consecuencias. 24 horas antes del comienzo de las clases, las aulas que comparten planta con los aseos en obras están sin limpiar. A lo que sumamos que los pequeños de cuatro años tendrán que subir al baño de la primera planta solos cada vez que quieran orinar o beber agua, ya que la tutora no puede abandonar el aura y dejar solos a más de 20 niños de tres y cuatro años. ¿Dónde están los profesores de apoyo? Colegio Público Ortiz Echagüe. Una plaga de ratas decide invadir el colegio este verano. A cinco días del arranque escolar, sus excrementos están por todas partes. Al menos así lo denuncia el AMPA del centro. Finalmente, el colegio abre sus puertas en plazo tras el trabajo titánico de los trabajadores de Lima. Muchos padres tienen dudas sobre si el colegio está realmente desinfectado. Colegio número 28 del Bercial. La falta de previsión de la Comunidad de Madrid, responsable a través de la Consejería de Educación de adjudicar las obras de construcción de este colegio de nueva creación, ha provocado que 53 niños y niñas hayan tenido que ser desplazados al colegio Gabriel García Márquez, de Getafe Norte. Estas son algunas de las incidencias que han hecho llegar los afectados a Getafe Radio. Pero hay más. A continuación hablaremos de los perjuicios que ocasiona a la comunidad educativa construir colegios por fases, que se lo pregunten a los alumnos del Carlos V. También hablaremos de la decisión de la Comunidad de Madrid de imponer a dedo las direcciones de los centros escolares y de muchas cosas más que nos llevan a preguntarnos. ¿Se está deteriorando de manera intencionada la educación pública en la Comunidad de Madrid? Para responder a estas y otras cuestiones, me acompañan ya en el estudio el concejal de Educación del Ayuntamiento de Getafe, Álvaro Gómez. Buenos días. También tengo a mi derecha al concejal del Partido Popular, Antonio José Mesa. Muy buenos días. Buenos días. Y a los ediles de ahora Getafe, Marta Esteban. Buenos días, Marta. Buenos días. Y hoy debuta con nosotros Antonio Sobrío de Ciudadanos. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como veis he hecho una introducción bastante dura y amplia. No suelo hacerlo así, pero creo que es un tema en el que tenemos que andar a lo largo de la tertulia. He querido recoger las incidencias del comienzo de curso en Getafe. Si os parece, vamos a escuchar una cuña en la que indicamos a nuestros oyentes cómo participar en la tertulia de hoy, porque creo que es un tema en el que los ciudadanos tienen mucho que decir. Y a continuación comenzamos con el debate. La escuchamos. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270-526 o llamar en directo al 91-764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues ya estamos de vuelta, comenzando con nuestra tertulia y vamos a empezar pulsando la opinión de Álvaro Gómez, concejal de Educación del Ayuntamiento de Getafe. He puesto al principio del programa, he nombrado esas incidencias. Muchas dependen de la Comunidad de Madrid, pero otras de este ayuntamiento. ¿Nos podrías exponer cuál es la posición del ayuntamiento respecto a este comienzo de curso escolar? Si no es tan negra como yo la he pintado hace unos minutos. Sí, buenos días de nuevo. Bueno, al final, como sabéis, los inicios de curso siempre son... las incidencias surgen, es inevitable, ¿no? Después de un tiempo de parón estival, los arranques de curso normalmente suelen tener ese tipo de incidencias. Raro es el inicio que no cuenta con algún tipo de problema en ese sentido. Por ir a lo concreto, Ruth, cuando me comentas aquí que hay cosas, cuestiones que imagino que debatiremos aquí más adelante, que son de Comunidad de Madrid y otras que pueden estar en el tema del propio ayuntamiento. Esas incidencias que están en manos nuestras, y es así, como puede ser alguna reforma de algún baño, de algún colegio, comentar que desde mantenimiento se han redoblado los esfuerzos, se están redoblando los esfuerzos para que esas incidencias afecten lo menos posible a este comienzo de curso. Y estamos hablando de días, solamente de días. Se puede afectar, es muy poquito, muy poquito. Yo quiero poner aquí también en valor, aprovechar a decir que este verano ha sido un poco especial en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Porque hemos abordado un plan de mantenimiento muy ambicioso, muy ambicioso en el sentido de que hemos incrementado tanto la partida presupuestaria, que estaba estabilizada desde hace tiempo en torno al medio millón de euros más o menos, y ahora está en casi 800.000 euros. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es hacer reformas en todos los colegios, prácticamente en todos los colegios. Además en base a un plan consensuado con los centros. O sea que ha sido un plan muy ambicioso de tocar, de llegar a tocar y reformar todos los colegios y las tres escuelas infantiles. En demandas que venían de años atrás, de bastantes años atrás, en algunos colegios se están haciendo reformas, se han hecho reformas, que era una demanda de mucho tiempo, de mucho tiempo. Y bueno, como ya digo, alguna pequeña incidencia, que además estamos en contacto permanente con esos centros que pueden verse un poco afectados en este inicio por nuestra parte, pues se va a solventar, si no se han solventado, ya se van a solventar en breve, muy breve, porque se están redoblando todos los esfuerzos, bien sea en algunos casos por mantenimiento, bien sea en otros casos por Lima, para que el comienzo escolar tenga la normalidad que requiere. Vale, Antonio, José Mesa, si quieres vamos contigo, respondes al concejal y me cuentas ya que compartís signo político con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y ellos son los responsables desde la Consejería de Educación de asignar a tiempo los nombramientos de los profesores que se deben de incorporar a los colegios. Si te parece, respondes al concejal de Educación y me cuentas qué es lo que está pasando en este comienzo de curso con los nombramientos de profesores. Pues muy buenos días de nuevo. Para mí es un placer, como siempre, estar con vosotros en esta casa y sobre todo después de haber descansado un poquito este verano, que yo creo que a todos nos ha venido bien. En el tema de la incorporación de los niños a los coles, pues la verdad es que nos hemos encontrado alguna serie de incidencias, cierto es, y no bien hará dicho el concejal, pues se producen muchas veces a consecuencia de ese parón estival y de la reincorporación. Y siempre surgen esas incidencias que no deben tardar más de lo normal en cuanto a ponerse en orden y en funcionamiento. Y en eso la Consejería me consta, dentro de que tenemos el mismo signo político, está trabajando y haciendo todos los esfuerzos posibles para que esos problemas se solucionen lo antes posible. Dicho esto, yo también quiero decir que el tema de la improvisión de la Comunidad de Madrid, por corregirte, Ruth, con el tema del colegio del Bercial, no es un tema de improvisión o no, es un tema de que la empresa constructora ha ido a la quiebra, diferentes problemas haya tenido la empresa, y ha sido otra la que ha tenido que asumir esa obra, como tantas otras veces ocurren. No obras tanto que ejecute la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento y ninguna de las administraciones tiene la culpa más allá de esa empresa. Dicho esto, también matizar, que creo que en tu introducción no es nombrado, las obras que afectan al Seseño y Benavente son competencia estricta del Ayuntamiento de Getafe, para que nuestros oyentes lo tengan claro, todo lo que sea mejora y mantenimiento y limpieza de los colegios es competencia municipal. Todo lo que sea cuestión educativa, como profesores y organización educativa del centro, compete a la Comunidad de Madrid. Y dicho esto, yo creo que lo que asistimos a la vuelta de las vacaciones no es otra cosa que sí la improvisión y sí la dejadez del Gobierno socialista de Sara Hernández durante este último año, en el que no ha tenido previsto esas obras, no han hecho nada en ese sentido en trabajar más allá de tener una inercia heredada por el Partido Popular, de unas obras ya proyectadas por el Partido Popular, y que ahora lo que tenían que haber hecho es solventar y darle agilidad. Lejos de eso, lo que nos hemos encontrado son colegios que están poco mantenidos, por no decir, en uno de los casos se han aparecido hasta ratas, y a partir de ahí, pues lo que es estrictamente competencia municipal, y de lo que yo soy concejal, no soy consejero de Educación, ni pertenezco a la institución de la Comunidad de Madrid, sí soy concejal de este Ayuntamiento, y todos los que estamos aquí sentados somos concejales de este Ayuntamiento, por eso tenemos que fiscalizar los partidos de la oposición a la labor del Gobierno, más allá de exigir a la Comunidad de Madrid, por supuesto, y de hecho siempre hemos dicho que del Partido Popular van a tener la mano tendida para esa conexión de buen entendimiento entre instituciones, lo que sí hay que poner en evidencia y resaltar es que el gobierno de Sara Hernández, el gobierno del Partido Socialista, con la quistencia y el visto bueno de su socio de investidura, porque poco han criticado a la líder del Partido Socialista de Madrid, es que nos han ocupado de los colegios de Getafe durante un año, pero no solamente ahora, sino a lo largo de la historia, ya en la época de Pedro Castro, donde yo creo que la señora Duque, Carmen Duque, habrá pasado a la historia de este municipio como ser la peor y más nefasta gestora en temas de educación que nos dejó los colegios para, bueno, ustedes lo han podido seguir a través de la prensa, cómo están los colegios, qué inversión millonaria hizo el Partido Popular para intentar adecentarlos a como corresponde, en años que precisamente no es que hubiesen muchos ingresos en este Ayuntamiento, en años de más dificultad de crisis económica. Marta, pues, si te parece, vamos a andar, luego vamos a ir por partes y seguro que el colegio del Bercial nos va a ocupar buena parte del debate, si te parece, escuchamos a Marta de Ahora Getafe, su opinión respecto a este comienzo de curso y posteriormente a Antonio y continuamos. Buenos días, Marta. Muy bien, buenos días de nuevo. Bien, pues, nosotros y nosotras, como desde el mes de abril ya denunciamos, desde Ahora Getafe, y era que no iban a estar a fecha 8 de septiembre, que ha sido la fecha de inicio del presente curso escolar, muchas infraestructuras educativas que estaban proyectadas no iban a estar a tiempo. ¿Y qué hicimos el pasado jueves? Pues, efectivamente, bueno, igual que hemos ido haciendo el seguimiento desde el mes de abril hasta ahora, el pasado jueves hicimos una visita en aquellos centros educativos que considerábamos más vulnerables, como es el emperador Carlos V, que veníamos denunciando que ya el año pasado, en la tercera fase y construcción del comedor no estuvo a tiempo, como es en este caso Cabré García Márquez, porque vuelve un año más a tener que recibir a los alumnos derivados, en este caso, del Colegio Público del Bercial y, sobre todo, el Colegio Público del Miguel del Cervantes, que por fin en el barrio de los Molinos ha visto abrir sus puertas un año después. Efectivamente, bueno, en este caso estoy totalmente en discordia con mi compañero de mesa, Antonio José Mesa, ¿por qué? Valga la redundancia, porque además te he escuchado decir palabras exactas a las que comentó el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, en una entrevista que le hicieron el pasado jueves a consecuencia del debate del Estado de la Región, que así además lo denunciamos en un artículo que hemos sacado en Abragetaf el pasado viernes, y era eludir responsabilidades, en este caso responsabilizar a las empresas constructoras al decir que los colegios no estaban a tiempo, pues, miren, no, señores, es que precisamente en el mes de abril nosotros denunciamos que es que la construcción del Colegio Público del Bercial no iba a estar a tiempo, ¿por qué? Porque no había sido ni adjudicada la obra, pero porque la licitación había salido tarde, y esto yo lo estuve hablando precisamente con el jefe de contratación, o sea, es decir, tú no puedes ofertar plazas de educación infantil para el siguiente curso cuando ni siquiera están hechas las obras, no había una proyección, y es lo que siempre vamos a criticar en este caso a las políticas educativas del Partido Popular de la Región, que Cristina Cifuentes, en este caso, en cabeza, que no tienen planificación ni proyector, ¿por qué? Porque esa es la visión que tienen de la escuela pública en nuestra región. Antonio, ¿cuál es la opinión de los ciudadanos que apoya en el Gobierno de la Comunidad de Madrid al Partido Popular en temas relacionados con educación? Bueno, buenos días de nuevo. Primero aclarar que nosotros no apoyamos, solo tenemos un pacto de investidura, nosotros no estamos en Gobierno ni apoyamos al Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Es más, nosotros tenemos una serie de puntos que integran el acuerdo de investidura, y yo creo que gracias a esos puntos hemos conseguido que el Partido Popular se tome en serio la educación. Hemos conseguido una serie de logros, digamos, como que bajen el 10% del precio de las tasas de las universidades, como que la educación de 0 a 3 años sea gratuita, y proponemos también la gratuidad de los libros de texto. Entonces, nosotros pensamos que desde la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el tema del colegio comercial, deben cumplir con los plazos que han establecido ellos. O sea, no se puede permitir que unos niños no tengan un colegio y tengan que ser derivados a otros centros escolares. Y también, aparte de la dejade de la Comunidad de Madrid, que denunciamos aquí nosotros, pensamos que el equipo de Gobierno podría haber tenido una mejor previsión, sobre todo a la hora de ejecutar las obras de mantenimiento. Vamos, que si el concejal delegado dice que se va a solucionar de una manera urgente, pues nos quedamos más tranquilos. Si os parece, vamos a abordar ese tema en profundidad, para que nuestros oyentes, los que no estén puestos en este tema, contarles que son 53 niños y niñas los que han sido desplazados desde este colegio, el número 28 del nuevo Bercial, a Gabriel García Márquez, ya que las obras de construcción de este colegio no han estado finalizadas a tiempo. El concejal de Educación nos contaba la semana pasada en rueda de prensa que tras unirse con la Edad Sur, desde la Edad Sur confirmaban que iba a ser solo una cuestión temporal. Ese traslado que creían que para el comienzo del segundo trimestre el colegio iba a estar terminado y los chavales iban a poder retomar su actividad normal en el centro en el que se habían matriculado para este curso académico. Algo que ponemos en duda los que hemos podido visitar las obras y hacer fotos del estado de las mismas, ya que podéis ver fotografías en nuestra web, en la web de Getafe Radio, las obras están prácticamente ejecutadas al 10%, cimientos y cuatro vigas y poco más. Veremos si realmente se cumple lo comprometido por parte de Edad Sur o se vuelve a repetir el hecho de que se tengan que tirar un año dando clases en un colegio trasladado, como ocurrió con los chavales de Los Molinos. Me gustaría hacerme, antes de comenzar con el debate de este punto, de una noticia que publicaba el confidencial.com al hilo de la afirmación que ha hecho el concejal del Partido Popular, Antonio José Mesa, diciendo que la culpa de que las obras no estén terminadas es de la empresa constructora y no de la Comunidad de Madrid. Y es que el confidencial.com nos contaba que Asignia, que es la empresa a la que se le adjudicaron las obras de este centro, estaba pasando por dificultades económicas, eso señalaban desde la Consejería de Educación y que por eso no estaban terminadas las obras. Nos cuenta el confidencial que el pasado 1 de septiembre la Audiencia Nacional citó como investigada la nueva denominación jurídica de la imputación, Asignia, a la que investiga por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y corrupciones las transacciones internacionales por utilizar presuntamente la red tejida por el desembajador Gustavo de Ariste y el exdiputado Pedro Gómez de la Serna. Asignia pertenece al grupo de Sentium y está controlada por Susana Monge, que es la vicepresidenta económica del Fútbol Club Barcelona. Nos cuentan que el colegio fue adjudicado en marzo de 2016, un centro pequeño en el barrio del Bercial que iba a contar con seis aulas de infantil, sala de usos múltiples y comedor, y que el importe de esa adjudicación fueron 1.300.000 de euros aproximadamente. El objetivo es que el colegio estuviera construido en un plazo de seis meses y listo para empezar el curso de septiembre, pero la constructora no ha cumplido los plazos. El retraso de los trabajos, que era evidente con el paso de los meses, hizo, como se contaba al principio, que de 53 niños y niñas fueran desplazados. Quería hacer mención del origen o de quiénes son los que manejan los hilos de esta empresa, porque de la URTEL al caso de Ariste y de la Serna hay un paso y creo que la corrupción una vez más vuelve a tener presencia en un caso como el de la adjudicación de una educación, y no lo digo yo, es una empresa que está siendo investigada. Y quería que nuestros oyentes fueran conscientes de a quién se adjudicó ese colegio, porque quien adjudica es la Comunidad de Madrid, que es un concurso público que habrá cumplido todos los requisitos para acceder al mismo, no lo pongo en duda, pero que sepan que se ha procedido a esa adjudicación en estas condiciones, que conozcan quién hay detrás de esas empresas y que sepan que ha provocado en cierta manera que el colegio no esté terminado. Lo dejo ahí, si os parece, comentamos qué es lo que ha pasado en la adjudicación de este colegio y en la no finalización de las obras. Tú ya nos dabas tu opinión hace un momento, si quieres empezamos con el concejal, posteriormente Antonio, después Marti y después de nuevo Antonio. Y me contáis, simplemente quería que nuestros oyentes conocieran la adjudicación de este colegio, cómo se ha producido. Sí, bueno, yo comentar, bueno, es sorprendente la intervención de Antonio Mesa hace unos minutos, porque es muy típico en el Partido Popular cuando hablamos del tema de adjudicación, un batiburrillo, ahí un poco de confusión, mucha falta de precisión, mezclamos que si las obras, que si es competencia del ayuntamiento y no es lo mismo la obra como tal, la obra mayor a la obra de reforma. Es que no es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. El impacto no es ni mucho menos lo mismo. Por supuesto cualquier incidencia afecta a los niños y niñas, por menor que sea, aunque sea un día o sea dos, pero no estamos hablando de lo mismo, de un plan muy ambicioso, vuelvo a decir, igual, parece que no se ha hecho nada y parece que mi intervención primera pues ha caído un saco roto, porque hemos dicho que hemos subido lo que hemos subido en el presupuesto y el alcance, el gran alcance de todos los colegios. Estamos hablando de 27 colegios, de 27 colegios con mejoras que eran demandadas de hace mucho tiempo. Estos cuatro años, por supuesto. Un plan muy ambicioso y ahí está el consenso con todos los directores. O sea, ahí están los directores de los centros en cuanto a las obras de reforma. Pero ahora pasamos a las obras mayores, a lo que es la planificación grande de lo que es la red educativa. Y nos metemos con el ejemplo del Bercial. En el tema del Bercial, una demanda de también hace mucho tiempo por cómo estaba la demanda del barrio, cómo estaba desaturado y si están desaturados los dos colegios que existen ahora mismo, pues se consigue arrancar por parte de la consejería el compromiso de la construcción y al final se meten los presupuestos, sale adelante y se lanza la puesta en marcha de lo que es el proyecto de ejecución de este colegio. Evidentemente sale con los plazos que sale, pese a la continua petición de información por parte del ayuntamiento a la consejería de educación, que en todo momento, tanto en reuniones con la DASUR, bien sea por ese tema concreto u otros temas, pero siempre se aprovechaba, como siempre, para preguntar por la situación educativa de Getafe, se nos decía que iba a estar. Que iba a estar en septiembre. Que iba a estar en septiembre. Cartas por mi parte como concejal a la Dirección General de Infraestructuras. Que esto lo digo aquí. Es que no deja de ser algo sorprendente. Sorprendente. Además se comentaba antes en las declaraciones del propio consejero. Se habla de la Dirección General de Infraestructuras como si fuese, o sea, como si fuesen las constructoras. Al final es competencia de la Comunidad de Madrid. Es competencia de la Comunidad de Madrid. De hecho, dependen de la misma viceconsejería. La viceconsejería de organización educativa de ahí cuelgan lo que es la planificación, la Dirección de ARA Sur en este caso, y la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Porque parece que es como un ente independiente. O sea, es responsabilidad de esa dirección. Y a esa dirección les hemos remitido cartas, peticiones de reunión, de qué pasaba con la sobra de este colegio. La respuesta siempre era, va a estar para septiembre. Va a estar para septiembre. Lo triste, lo triste, es que al final, al final, porque esto fue en julio, había acabado el curso. Es que había acabado el curso escolar. Cuando recordaréis aquí vosotros, a raíz, además, de unas declaraciones del consejero Van Grieken, que deja en tela de juicio como que pueda estar el colegio en septiembre. Claro, eso, evidentemente, desata lo que desata. Nuestras sospechas fundadas de que eso no iba a estar. Evidentemente ahí se desencadena todo, que eso acaba, además, con una reunión por mi parte con la viceconsejera María José García Patrón, con el director general de infraestructura Gonzalo Aguado y el director de ARA Sur. Donde, evidentemente, se nos confirma que no va a estar. Pero es que estamos hablando que estamos metidos en julio. Es que eso se nos comenta, fijaos, fijaos qué corto espacio de tiempo, donde todo el tiempo se nos estaba diciendo que iba a estar. Y luego, en julio, estamos hablando casi a finales de julio, se nos dice que no va a estar. Con todo lo que supone de, claro, para las familias, la incertidumbre de las propias familias, qué alternativa van a tener. Donde nosotros les instamos a que rápidamente den una alternativa a las familias. ¿Qué va a pasar en septiembre? Ellas tienen que saber. Y estamos hablando del presente, pero a mí me gustaría aportar, por tanto, los dos colegios del barrio del Bercial, tanto el Vicente Ferrer como el Seseña y Benavente. Los niños nacidos en el año 2010. Estamos hablando de un línea 5 en el Seseña y Benavente, que para que nuestros oyentes lo entiendan, son 130 niños de esas edades matriculados en un solo centro. Cinco aulas y cuatro aulas en el colegio Vicente Ferrer. Estamos hablando de un volumen de niños súper elevado. Nacidos en 2010. Estamos en 2016 y todavía no tenemos un colegio que atienda esas necesidades. Han tenido que pasar seis años y que estos niños tengan que estar bastante apelotonados con todos los esfuerzos de las direcciones de los centros para instalarles en esos colegios y recibir la formación que merecen seis años, en los que no hemos sido capaces, y ahí nos incluimos todos, me incluyo todos, en dar una solución a estos niños. ¿Qué está pasando con la planificación? Perdona, Ruth, porque además has puesto el Vicente Ferrer y has tocado un tema también que es la construcción por fases, que es el prototipo de todo esto. Los vecinos del Bercial que hayan visto cuando se hizo el Vicente Ferrer a verlo ahora ha cambiado físicamente un montón. Es que es paradigmático. Es que este verano se ha tenido que también cerrar un porche para poder dar demanda. O sea, es que el cole de cuando se creó a cómo es ahora no tiene nada que ver porque se van haciendo parches y parches y parches para adecuar la demanda. Es que por eso nosotros lo que instamos a la Comunidad de Madrid es que aparque ya el modelo de la construcción por fases y haga los colegios ajustados a la demanda. Si tiene que hacerse el colegio entero como tiene que hacerse en el colegio de los Molinos, en el colegio Miguel de Cervantes, y así se ha requerido por proposiciones al pleno, por cartas dirigidas desde la concejalía, se tendrá que hacer. Se tendrá que hacer porque es que esto al final, lo estamos viendo en el Carlos V, se ha visto en el Bercial y tiene que aparcar ya este modelo de construcción por fases. Que al final lo que tienes a los chicos en obra continua y además a los equipos directivos, a los claustros, haciendo encaje de bolillos para poder organizar un poco el centro. Para darle mayor dinamismo, como sé que todos tenéis cosas que decir, os dejo que os interrumpáis, que intervengáis, ya que no quiero que sea la fórmula de pleno en el que intervenís y no hay respuesta por parte de los otros. Estamos en la radio y quiero que haya debate, que haya feedback. Entonces tenéis mi permiso para intervenir cuando lo consideréis. Mesa y después Marta. Pues fíjate, Álvaro, si sé cómo funciona el tema de las obras de construcción y de mantenimiento, que yo soy miembro del gobierno de la anterior legislatura. He de recordar que en Getafe solo cuatro años de toda la historia democrática y parece que ahora todos los problemas en temas de educación en Getafe son del Partido Popular o de la desigua del Partido Popular. Quiero recordar que vosotros, contando con estos años, lleváis más de una treintena de años gobernando en Getafe. Y si la situación de dejadez que tienen los colegios actuales, desde colegios del franquismo, quiero recordar, que se construyeron en esa época, donde nosotros llegamos a intervenir en más del 75% de colegios porque no estaban remodelados ni habían sufrido una obra de mejora. Y quiero recordar porque es que era algo alarmante. O sea, cómo un partido que había estado tantos años no se había preocupado del mantenimiento de los colegios. Y eso fue culpa del señor Castro, de su primera teniente alcalde, hoy alcaldesa Sara Hernández, y de la entonces concejala de Educación, la señora Carmen Duque. Y eso es algo tan irrefutable que, bueno, usted se perderá en direcciones generales, en la culpa de la Comunidad de Madrid, y entre otras cosas. Eso es así, y usted lo sabe muy bien. Yo no lo he interrumpido y se me deja terminar, pues se lo agradecería. Y la red pública tan extensa en Getafe. Y luego me parece más asombroso todavía que los señores de ahora Getafe, que son primos hermanos de los señores de ahora Madrid, donde hay una experiencia de su propio partido gobernando en la capital de España, es que haya hasta cucarachas en los colegios públicos, Marta. O sea, eso lo tenéis que hacer ver. Y es un problema de limpieza y mantenimiento que no es otro que las competencias municipales. Y ciñéndonos al tema que has comentado, Ruth, con el tema de lo de la empresa, pues sí, pues vaya desgracia. Y vaya pena que una empresa se tenga que ver envuelta en estos temas. No creo que quieras dejar entrever que los problemas han sido de los funcionarios públicos que hayan sometido a examen a esa empresa, que hayan adjudicado mediante un concurso público con todas las garantías a esa empresa y que esa empresa haya resultado a posteriori con unos problemas judiciales que, bueno, ahí están en los temas judiciales. Creo que no nos debemos inmiscuir ninguno de nosotros. Los jueces tendrán que derimir y saber qué responsabilidades tienen. Lo que sí es competencia de la Comunidad de Madrid y lo que sí tiene responsabilidad de la Comunidad de Madrid es que una vez que esa empresa ha dado la quiebra y esa empresa no puede continuar con los plazos que se requiere para acabar la obra en tiempo informa y en dar un servicio de calidad a los ciudadanos, lo que ha tenido que hacer es lo que ha hecho. Resolver ese contrato y adjudicar directamente a otra empresa intentando que los tiempos dentro de ese problema que ya viene acarregado por la anterior se cumplan. Y fuera de eso creo que sería embarrar o intentar confundir a la gente haciendo ver otra cosa que no es la realidad, que es esa que estoy comentando. Y vosotros que conocéis los plazos de la administración pública a la hora de adjudicar o de rescindir un contrato y volver a adjudicarlos, ¿todavía creéis que ese colegio va a estar terminado dentro de tres meses? Pues seguramente no, no lo sé. Pero yo lo que sí veo... No, yo lo pregunto porque es lo que ha confirmado el consejo. No lo sé, no lo sé, lo desconozco. Las obras, por experiencia propia, te puedo decir que siempre por H o por B se complican y acaban retrasándose. Y son retrasos que son propios de la ejecución de una obra. Con el gobierno del Partido Popular, el Partido Socialista del que venga. Son cosas de física. O sea, no es una cuestión de voluntad política. Lo que sí es una cuestión de voluntad política es cuando se producen esos problemas e intentar darles una solución como ha sido con la empresa que era adjudicataria del Colegio del Verdean. Bien, bueno, yo simplemente dos... Antes de empezar con mi intervención, dos aclaraciones. Lo primero, la gran mayoría de los centros educativos públicos de este municipio no fueron construidos en la época del franquismo. La gran mayoría fueron construidos después gracias al Fondo Social Europeo que hizo una increíble inversión. Bueno, increíble me refiero. Una importante inversión para el fomento de la escuela pública. Eso por un lado. Luego, por otro, bueno, no voy a entrar en lo que hace o deja de hacer ahora Madrid porque yo no he venido aquí para hablar del municipio de Madrid, sino del municipio de Getafe. Pero sí que, señor Mesa, le invito a que vea... Donde tenéis experiencia de gobierno. Sí que le invito a que vea, pero el hecho de no tener experiencia de gobierno, no voy a entrar en un debate entre a dos, pero el hecho de no tener experiencia de gobierno no significa que en este caso no tengamos que hacer nuestros deberes y pasarnos por los diferentes centros educativos y conocer la realidad. Y le comentaba que a nivel del municipio de Madrid sí que le invito a que vea las fotografías comparativas que se han hecho de cómo se encontraron, en este caso ahora Madrid, los aseos en muchos de los colegios públicos de la gran mayoría barrios, en este caso del Estrarradio, a cómo los han dejado ahora y cómo han iniciado el curso. Bien, lo que quería rescatar era el tema de las empresas. Da la casualidad, porque yo creo que esto no es casualidad, que la obra que se adjudicó para la construcción de la tercera fase del comedor, en este caso, del emperador Carlos V, la empresa, su representante también está imputado por el caso Bedoya. Y yo ya aprovecho que hay aquí un representante de Ciudadanos, porque creo recordar que el acuerdo de investidura que hizo con Cristina Cifuentes para dar el gobierno a la Comunidad de Madrid tenía que estar libre de toda imputación, o en este caso libre de cualquier tipo de mancha en cuanto a corrupción. Y sí que estamos de acuerdo. Bueno, ya sabemos que David Ortiz terminó dejando el cargo, lógicamente, por ser imputado a través de la trama de la Púnica, pero, sin embargo, es que se están adjudicando obras cuyos vuelven a incidir, como pueda ser también el caso de la empresa que está haciendo la obra del Colegio del Bercial. Entonces, me gustaría saber si no están, en este caso, a Cristina Cifuentes tirando de las orejas o, por lo menos, fiscalizando un poco más, porque este tipo de cosas, ya vuelvo a insistir, no creo que sean fruto de la casualidad. Y, rescatando ya otro tema que no quiero que se quede en el tintero, y empezaba Demarruz el programa con ello, es la queja que nos trasladaron padres y madres del Colegio de los Molinos, del Miguel de Cervantes, porque, efectivamente, en dos grupos de educación infantil de tres años y en otro de primero y de primaria, un año más, porque esto ya se está convirtiendo, por desgracia, en hábitos, Bueno, pues faltan maestros, sí, efectivamente, porque no, una vez más, el gobierno de Cristina Cifuentes vuelve a demostrar que no tiene planificación en su gestión y mucho menos, porque la educación necesita programar, necesita tener una buena planificación. ¿Y esto en qué repercute? Pues en que los padres y madres tengan que estar pidiéndose días libres para que sus hijos, que encima están en, primero, o sea, en este caso, en el curso de tres años, lo que supone una adaptación a una nueva vida escolar, que eso, en cuanto, bueno, si ya hacemos uso de la psicología evolutiva, tendríamos un programa entero del que hablar, pero a lo que voy, que si, por un lado, le tienes que llevar al centro educativo a que esté con otro maestro o con otra maestra, con la cual luego no va a estar el resto de su curso escolar, más luego con lo que conlleva estar en una nueva infraestructura, y en muchos casos, encima, encontrarse con obras. Bueno, pues, hombre, yo creo que la política, desde luego, no tiene altura de miras, no está, en este caso, al servicio de la gente, y creo que deberíamos, tanto, en este caso, el Partido Popular, que es el máximo responsable en esta región, como, bueno, luego podríamos hablar, en este caso, de las obras minoritarias de aquí, de los centros educativos que tiene la competencia del Ayuntamiento. Pero, bueno, en todo caso, que sí me quiero incidir en que nosotros hemos puesto en conocimiento al director de la DATSUR, hemos enviado un ruego para que, bueno, pues, derive, en este caso, a profesores, a maestros y maestras, lo antes posible, y este problema se solucione. Antonio. Sí, gracias. Contestando a lo que nos comenta, a lo que me comenta Marta, decirle que gracias al pacto de investidura de Ciudadanos con el Partido Popular, a la Asamblea de Madrid, ningún imputado está en la Asamblea de Madrid, ¿vale? O sea, ni del PP, ni de Ciudadanos. Eso seguimos, y seguimos en esa línea clara de lucha contra la corrupción. Respecto a lo que ha dicho Antonio José Mesa, hombre, llamar asunto a la adjudicación y al... O sea, vamos a ver, yo lo que quiero decir es, si se retrasa un colegio por deficiencias técnicas y problemas de la constructora, problemas normales, ¿vale? Pues me parece mal, pero me parece mucho peor que el retraso del colegio de la ejecución, del colegio del Bercial, que perjudica a los niños, sea por una supuesta... O sea, por una adjudicación asignia, que es una supuesta empresa, o sea, supuesta empresa que forma parte de, presuntamente, de una red de intereses creada por Gustavo de Aristeri y Pedro Gómez de la Asamblea. Hombre, esto, presuntamente, apunta a corrupción, ¿vale? Lo tendrá que dirimir el juzgado. ¿Y eso lo sabían los funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid? ¿Habrán autorizado esa empresa? No, yo no dudo nunca de los funcionarios públicos de la Comunidad. Parece que estamos poniendo... Con ese tipo de afirmaciones lo que se pone en duda es el proceso de adjudicación de esas obras. Sí, sí, es año sobre, sí. No, señor Meza, yo... Sí, 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 en ningún caso una adjudicación... Entiendo que usted cometa esos errores porque nunca ha estado en la experiencia de gobierno, pero en ningún caso ninguna adjudicación, y aquí hay un compañero de gobierno del Partido Socialista, decide, que yo sepa, ningún político de turno. Las deciden los técnicos bajo unas cláusulas y bajo unos criterios de medida y de ponderación. Pero, desde luego, si esa... Claro, a través de unos informes técnicos que ya viene todo preparado y elaborado para dar el último conforme. Pero donde se ha elaborado todo y donde se ha preparado todo son los plegos de condiciones y luego una mesa de contratación donde están todos los partidos. Es decir, sembrar dudas sobre que esa empresa haya sido adjudicada de forma fehaciente, de forma concienzuda a una empresa que supuestamente está ahora mismo en entredicho por temas de corrupción, me parece que hacemos un flaco favor a lo que son las instituciones y al entender el fair play de tal, creo. Si me permite, Antonio José Mesa, aquí nadie siempre a dudas. Contamos, contamos... Pues parece que es el monodebate de todo cuando lo que es verdaderamente importante... Hemos contado la historia de esta empresa y de las personas que están detrás porque todo el mundo tiene derecho a saber, para eso estamos los medios de comunicación, que hay detrás de esas adjudicaciones. Será la justicia la que dirima las responsabilidades. Pero lo que quiero dejar claro, Ruth, es que no es un tema consecuencia de... Tenemos la obligación de informar a nuestros oyentes. Hay un montón de empresas que se han dado a la quiebra por la crisis económica, hay un montón de familias, tristemente, que se han ido a la quiebra económica y las empresas también. Pero fijaos, aquí estamos hablando... No es algo nuevo. Aquí estamos hablando... Yo ahí discrepo con Marta y yo creo que me va a entender perfectamente. Comentaba Marta que hay una falta de planificación. Yo creo que no. Yo creo que no. Y creo que estaremos de acuerdo. No hay una falta... Estamos hablando de este caso concreto. Pero yo creo que no. No hay más que coger los presupuestos de la Asamblea de Madrid. Para educación en la Asamblea de Madrid, del Gobierno regional. Está clarísimo. Está clarísimo. ¿Dónde se cargan las tintas? Está clarísimo. Educación privada concertada. Está muy claro. Bueno, no se quiere tener planificación. Vamos a dejarlo en eso también. Pero creo que la cosa está clara. Sí, sí, sí. Si nos entendemos. Estamos hablando de un caso concreto que nos toca aquí porque estamos en Getafe. Y es por lo que luchamos. El caso del Bercial. Pero es que en Leganés en 1812. Pero es que en Las Rozas también hay un problema con un cole en ese tipo. O sea, que es algo general y que se viene viendo en los últimos años. Pero es que, como comentaba Marta, el tema de los maestros, el tema de los maestros, esos nombramientos hasta el último, ultimísimo momento, o que incluso cuando comienza el curso y no están, desgraciadamente es que se está volviéndolo algo común. Yo se lo he trasladado el otro día al director de Área Sur. Se lo he trasladado porque nos llegan, nos llegan, y es normal, nos llegan quejas por parte de nuestro vecino porque no solamente lo está ocurriendo en el Miguel de Cervantes, es que está ocurriendo en el Rosalía de Castro, es que está ocurriendo en varios colegios que todavía están y así se lo trasladé al director de Área Sur de que aceleren todo lo posible para que lleguen los maestros. Digo que se está ocurriendo algo normal. Algo normal. ¿Algo normal la construcción por fases? ¿Algo normal los maestros que no llegan? Algo normal. El tema lo estamos viendo. O sea, que yo por esto digo que sí que creo que hay una estrategia más global a nivel regional. El señor concejal me va a permitir que parece más un diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid que un concejal de gobierno en el Ayuntamiento de Getafe. Porque lo que sí que es su competencia, su competencia, señor concejal, su competencia de la que usted no ha hecho buenas labores, vamos a decir, ni un esfuerzo muy improbo, es que con un proyecto aprobado por el Partido Popular de remodelación de los colegios de la Alhóndiga, donde el proyecto se puede ver que está en el hall colgado, proyecto que aprobó el Partido Popular, nada más que ustedes tenían que licitar y empezar las obras, nos encontramos a que al inicio de curso no se han comenzado las obras. Y de hacerse se van a hacer mientras que los niños están en los colegios. Y eso es competencia suya, señor concejal. Lo que no venga usted ahora a decir lo que pasa en las rozas que me va a permitir, pues poco me importa y lo que sí me importa es lo que sucede en Getafe. Y lo que sucede y está bajo su competencia que usted es el que gobierna ahora mismo, bajo lo que está bajo su competencia, está mandado por hombre. Y van a empezar las obras, nos afecta, el tema de los directores no afecta a los centros educativos de Getafe. Un segundo, por ir avanzando. Sí, verdad. Pero lo que es su competencia que estamos hablando en un término municipal sobre ayuntamiento y usted, nada más que la competencia y la culpa a la Comunidad de Madrid. Unas obras de reforma que tienen que llevar en la mochila pero respóndame pero respóndame a lo que es su competencia por favor, respóndame a qué ha pasado en los colegios o a las ratas o a la cantidad de colegios que están... Por favor, un segundo, por ir avanzando. Álvaro intentaba responder a la pregunta de si se está deteriorando de manera intencional a la educación pública en la Comunidad de Madrid. Él apuntaba claramente a que solo hay que mirar el presupuesto para ver eso. Pero yo, por avanzar en este debate, quiero hablar de Getafe y quiero hablar de esas obras que sí que son competencia municipal que introducía Antonio José Mesa hace unos minutos y que se hablaba de pequeñas incidencias o de incidencias que se iban a subsonar en los primeros días. Y quiero que me deis datos. Tú ya has dado datos de los colegios en los que se ha actuado y del dinero que se ha invertido. Tú también nos podrás dar el dinero que se ha invertido mientras que Juan Soler fue alcalde de Getafe hace cuatro años en los colegios. Ya nos has adelantado que fuisteis pioneros en iniciar este tipo de reformas después de 20, 25 años de abandono de nuestros centros escolares. ¿Vale? Vosotros decís de abandono. Yo digo de falta de mantenimiento pero bueno vamos a debatir sobre eso. Y ahí ya podemos empezar a hablar con el concejal si os parece de cuáles son los colegios que se han visto afectados porque no se han terminado las obras a tiempo. Si han sido problemas administrativos a la de adjudicarse o no. ¿Cuántos son los días que faltan para que esas obras terminen? Y os parece ya hablamos del problema del Ortiz de Chago con las ratas y de otros temas municipales que también interesan a nuestros oyentes. Tú lo introducías con esa adjudicación en esos dos centros que todavía no se ha empezado y que se van a tener que convivir las obras con las clases. Vamos ahí y hablamos de esos temas municipales. Os podéis interrumpir pero no los dos a la vez que si no nos oye la gente. No, va a ser que bueno cuando uno escucha una reta de ahí de despropósitos sobre nada más que la Comunidad de Madrid que yo entiendo que no somos buenos buenísimos. Hablo como partido. Evidentemente no somos ciudadanos que nos creemos los mejores y los que nunca se equivocan y gracias a ellos pues empieza todo. Nosotros no. Nosotros cometemos muchos errores y desde luego intentamos solventarlos cuando se sucede. Pero lo que está claro es que vamos a ver que esto es un debate municipal que los cuatro que nos estamos sentando en esta mesa somos concejales del Ayuntamiento de Getafe. Pues ahí vamos como yo soy la que modera hemos decidido empezar por la parte Comunidad de Madrid y ahora vamos a lo municipal. es que el intentar tapar los problemas que se suceden en nuestro municipio en nuestra ciudad que son competencia nuestra de estos señores concejales que estamos aquí sentados a la oposición de fiscalizar y al gobierno de encabezar y de abanderar es que todo es culpa de la Comunidad de Madrid de una forma en la que no se entiende ni a razón ni a... Para eso están ya nuestros oyentes desde Getafe Radio confiamos en la inteligencia de nuestros oyentes para que ellos saquen la conclusión de quién es el responsable de esta... Y hemos empezado de la educación pública así la Comunidad o el Ayuntamiento. Hemos empezado hablando de lo local hemos empezado hablando del mantenimiento. Entonces vamos a esas obras hemos mencionado algunas por ejemplo el colegio que se enseñó y ven a mente del Bercial esos baños en infantil que es lo que ha pasado en concreto con este centro para que las obras no estén terminadas. Bueno, como yo comentaba en este plan en este plan de mantenimiento más ambicioso que hemos acometido en este año ha habido algunas pequeñas incidencias que han retrasado que ciertas obras se hayan podido acometer antes de lo que nosotros teníamos planificado y previsto. Tremas administrativos que han hecho que se retrasen y que no se llegue al primer día de curso. Que es lo que comentaba en la primera intervención que eso es un aspecto local que ha puesto Ruz sobre la mesa y lo hemos comentado y además yo lo he dicho que lo que pretendemos y estamos en ello y está mantenimiento en esos casos muy muy concretos de toda la generalidad porque hay mucha mucha obra de reforma que ya se ha hecho en verano prácticamente toda hay algunos aspectos que todavía quedan pendientes que sí que se ha planificado que tengan el menor impacto porque mantenimiento no trabaja así a lo loco mantenimiento evidentemente y en contacto con educación intenta que aquellos aspectos que se han quedado para reformar sean aspectos que incidan lo menos que afecten lo menos posible a los niños y niñas y esto estamos hablando de días de días de muy poquito espacio de tiempo el tema de la alóndiga ya está en marcha el tema de la alóndiga este es un proyecto diferente porque no va por el plan de mantenimiento normal esta no es la planificación de reforma esto es un proyecto que lo que hace es acometer una renovación más profunda de dos colegios que son muy viejos y que de manera global se van a tratar una serie de aspectos constructivos de adecuación del tema de accesibilidad del tema de seguridad que igual ya está planificado con mantenimiento y con los centros que es importante para que afecten lo menos posible pero eso es una obra que va a parte del plan de reforma municipal un plan de reforma que ya digo en un porcentaje elevadísimo ya está cumplido pero hay pequeños sitios concretos como puede comentar Ruth el tema del sesión de Benavente que no se ha llegado al día uno pero que prácticamente en esta semana poco más estarán resueltos bien nosotros la verdad es que saludamos que efectivamente se haya invertido 718.000 euros creo que y es verdad que se ha incrementado bastante este presupuesto en el mantenimiento y rehabilitación de los centros educativos lo que es competencia a nivel local pero bueno sí que ya se lo comenté a Álvaro que yo entiendo perfectamente entendemos que pues las obras de remodelación solo se pueden hacer en periodo estival cuando no hay en este caso curso lectivo pero creo recordar y permitidme que ahora mismo no recuerde la fecha que la adjudicación o en este caso la licitación sí que se hizo por urgencia o pasó por la mesa de contratación por urgencia no recuerdo bien cómo fue pero eso sí que lo hablamos y bueno pues sí que te comenté Álvaro a ver si en la medida de lo posible se pudiese haber adelantado puesto que efectivamente puede pasar que llegue el día 8 de septiembre y haya obras todavía pendientes por eso se llevó todo de urgencia para que llegase sí claro sí sí eso pues sí sabemos que el carácter de urgencia por supuesto pero quizás si se hubiese tenido un poquito más de previsión pues se podía haber intentado solventar este tipo de incidencias eso por un lado luego por otro también desde ya que aprovecho para ponerlo encima de la mesa y también para que se tenga en cuenta de cara al próximo curso en el colegio en el CEDI Ciudad de Madrid nos comentaron que el primer día de inicio que es el que está ubicado en el barrio de las margaritas el primer día de inicio pues se quedaron niños sin poder tener acceder al comedor porque el listado al parecer de aquellos niños y niñas que están becados y que provienen de la concejalía de bienestar social llegó tarde o sea llegó el mismo día pero al parecer llegó bastante tarde entonces ¿qué ocurre? pues claro en este caso el colegio no puede tener el equipo directivo planificar cuántos niños y niñas van a ser becados en este caso por la concejalía y por tanto ese día se quedaron sin acceder a lo que es una comida y creemos que eso hay que solventarlo porque esto no es algo puntual de este año se lleva ocurriendo al parecer de todos los cursos y en cuanto al colegio Ortiz de Chagüe bueno sí que es verdad que Lima al parecer ha pasado a realizar una desratización pero esperemos que efectivamente por favor tengan más en cuenta ese tipo de cosas porque a veces Chagüe perdona Marta el día 1 el curso comenzó con total normalidad el día 8 sería el día 1 bueno el día 1 perdón el día perdón me he confundido el día 8 efectivamente estamos empezando el primer día el primer día de curso el jueves 8 tiene razón el día 8 empezó con total normalidad además estaban todos los informes correctamente de la empresa que se encarga de la desratización eso lo tenía la directora la directora ha tenido siempre esas certificaciones en la mano y empezó con total normalidad ahí Lima también ha hecho un trabajo ímprobo días antes del comienzo del curso para que estuviese evidentemente y se garantizase que los chicos estuviesen y la normalidad es absoluta en el Ortiz Echagüe es absoluta empezó el jueves con normalidad y es absoluta si ha podido haber algo pequeño residuo o algo además Lima ha redoblado más todavía los esfuerzos y hoy igual o sea que es que estamos en contacto diario con el centro pues yo siento decir al concejal que las quejas de los padres fueron incluso el propio día 8 de las quejas había entonces ya ratas y si se había procedido antes pues no no lo vamos a dudar pero muy efectivo no fue además con la preocupación de los padres de esos productos que se habrán empleado con los niños en los colegios y no solamente el malestar de los padres de ese colegio que los productos eran los adecuados o sea que está todo certificado y además la directora me comentan que había hasta heces de ratas todavía en el colegio informó a los padres el mismo día informó a los mismos padres in situ allí en el colegio el día 8 en concreto el día 8 por la mañana en torno a las 11 de la mañana pudimos hablar en directo aquí en Getafe Radio con la directora de Lampa de ese centro que nos contaba que efectivamente habían podido acceder a esos certificados medioambientales y de Lima de que se había procedido a la limpieza y tal pero ellos seguían teniendo esa inquietud respecto a que pudiesen quedar excrementos en determinados armarios o zonas a las que tienen acceso los niños y niñas sobre todo de la etapa infantil que son los más vulnerables porque son los que pueden pues tocar o contaminarse con ese tipo de residuos esa era la información que nos daban no sé Antonio tú a lo mejor podrías aportarnos un poco más sobre el tema porque conoces bien cuáles son los procedimientos para desinfectar una plaga de este tipo si hay certificados y testigos que dicen que no hay presencia de roedores es que no los hay o todavía puede aparecer alguno no lo sé bueno yo yo entiendo que este tipo de servicio es un servicio de mantenimiento que se va realizando en los distintos colegios entonces lo que habitualmente desconozco este caso en concreto pero lo que habitualmente se hace son tratamientos cada cierto tiempo para preventivos 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 y que se ponen los y se colocan los biocidas correspondientes pues para evitar la proliferación de roedores y de insectos y se derratiza se desinsecta lo que parece que bueno puede ocurrir puntualmente que exista una playa de ratas pues por muchos por muchos aspectos puede ser por deficiencias estructurales en colegio porque haya habido una rotura en el colector porque encuentren alguna vía entonces yo entiendo que si está si se lleva el correcto mantenimiento y luego encima ante la aparición del problema puntual los certificados que sí que los he visto que parecen correctos o sea son correctos perdón y se ha hecho la limpieza correspondiente con la correspondiente desinsectación no hay ningún peligro para que los alumnos estén realizando o sea estén en el colegio nosotros atendemos a las quejas de los padres que nos han hecho llegar y que bueno Rubén ha comentado que incluso aquí en radio se comentó al día 8 esas quejas existían y seguían aludiendo a que ese problema no se había solucionado yo estoy en la información que he trasladado se lo he trasladado al centro y se lo he trasladado a los padres también o sea que yo lo que he visto es el protocolo de actuación y demás y yo como técnico en esto yo no digo si sigue existiendo problemas de roedores en el colegio no porque a mí tampoco me compete decir si hay problemas de roedores en el colegio vale pues ahí queda esa inquietud por parte de los padres sí que es cierto como confirmaba Álvaro que todos los niños se incorporaron con normalidad el día 8 que no hubo ningún padre que decidiese no llevar a los niños al colegio porque por indicaciones de la directora mostrando esos documentos pues los padres consideraron que todo se había hecho de manera correcta pero el problema estuvo ahí y pues simplemente recogerlo para que no se repita que es lo que quieren todos los padres y madres de Getafe por continuar porque ya se nos echa el tiempo encima nuestros oyentes a través de Twitter nos preguntan sistemáticamente por una escuela infantil en el barrio de Buenavista hay novedades al respecto porque hay mucho rumor sobre este asunto en las últimas semanas y los vecinos de ese barrio quieren saber si finalmente se construirá una escuela infantil en Buenavista ¿tenemos respuestas? Bueno nosotros emplazamos a la viceconsejera en este caso a trasladarles bueno primero la necesidad de infraestructuras educativas en el barrio eso está claro igual que se ha hecho ya el la primera fase del colegio en los Molinos por las infraestructuras educativas necesarias en el barrio de Buenavista la particularidad que tiene aquí es que nosotros lo que planteamos no solamente nosotros porque salió además a raíz de una proposición conjunta también que hay participado ahora Getafe un modelo de 0-12 es un modelo que no existe en la Comunidad de Madrid que es la escolarización desde bebés hasta los 12 años o sea que abarca el primer ciclo infantil hasta primaria les hemos trasladado el porqué la necesidad no solamente por la demanda del barrio sino porqué el modelo porque pensamos que es un modelo que tanto pedagógicamente como organizativamente tiene muchas ventajas y en los próximos días volveremos a sentarnos con la Comunidad de Madrid para ver la viabilidad de ese proyecto que no quita para que sigamos instando y reclamando la necesidad de la infraestructura más allá del modelo 0-12 que quiero decir con esto también que entre las alternativas que se barajan nosotros por la parte de lo que es el ayuntamiento se está trabajando ya en la redacción se está trabajando en el proyecto de la escuela infantil para que a ver si es posible que nosotros cuanto antes podemos tener por lo menos la parte el compromiso de la escuela infantil eso sí más allá del modelo 0-12 que se integre que sería lo ideal o no se integre nosotros esperamos que la Comunidad de Madrid le dé el visto bueno pero claro hay que poner muchas cosas porque no existe en la Comunidad de Madrid un modelo así en el propio centro pero la parte de escuela infantil el gobierno municipal por nuestra parte ya desde la delegación de obras están trabajando están trabajando ya en el proyecto de la escuela infantil que será una escuela infantil además grande eso significa que el ayuntamiento construiría con sus propios recursos económicos esa escuela infantil en el barrio sí vale ¿el resto de acuerdo con este tipo de actuaciones y con ese modelo de 0-12? por supuesto y volvemos a atender la mano al gobierno municipal para que todo aquello que sea facilidad en cuanto al buen entendimiento entre instituciones pues ayude a que se doten estos barrios nuevos barrios de familias jóvenes en su mayoría en nuevas instalaciones educativas nunca es tarde si la dicha es buena yo creo que estas planificaciones se tendrían que haber hecho contemporáneamente junto con la planificación de los barrios en su momento y esto ya viene de atrás no es un problema de hora es verdad que ya hemos superado los años más dificultosos de la crisis económica y que ahora hay un panorama económico más certero para poder emprender esta construcción de nuevas instalaciones y en ello pues vamos a estar de la mano como no podría ser de otra manera sí por parte de la Getafe igualmente más que nada porque llevamos esa proposición de que Getafe empiece a instaurar en este caso el proyecto el modelo educativo de 012 que consideramos que es muy necesario puesto que tiene una evolución o una continuidad mejor dicho del proyecto educativo dentro del centro que queremos y que los niños y niñas puedan tener ese proyecto continuista y sobre todo también que es un problema que no hemos puesto encima de la mesa y que yo creo que es bastante importante es el tema de las ratios de cómo se siguen incumpliendo los 25 alumnos o alumnas por aula tanto en educación infantil como en primaria porque no olvidemos que para este nuevo curso se aprobó una enmienda en la Asamblea de Madrid y que tienen que ser 25 alumnos y alumnas por aula que en el colegio público del Miguel de Cervantes no se está cumpliendo y en tantos otros muchos y esto sí que repercute muchísimo en la calidad educativa de nuestros pequeños y nosotros desde Ciudadanos por supuesto estamos a favor de dotar a estos barrios de infraestructuras y de servicios que necesitan claramente lo demandan los vecinos y en la línea de la escuela infantil lo apoyamos totalmente vamos a contar con nosotros cualquier proposición y demás por ir terminando con temas pendientes a través de las redes sociales a través del Facebook de Getafe Radio desde el AMPA del colegio Miguel de Cervantes de los Molinos nos manifiestan su preocupación porque todavía no tienen noticias de que la comunidad de Madrid se está haciendo las gestiones correspondientes para iniciar la segunda fase de construcción de ese colegio ya que hemos hablado hasta la saciedad del tema aquí que era un colegio que nacía ya pequeño en dimensiones por el número de chavales empadronados en el barrio y matriculados en ese centro ¿alguna noticia respecto a que la comunidad esté trabajando ya para acometer esa segunda fase de ampliación de ese colegio? La comunidad de Madrid está en disposición de que ya empiece a trabajar por parte del ayuntamiento no tiene que mirar al ayuntamiento porque los deberes en este caso están hechos están hechos para que acometan ya sí que sabemos que están trabajando en ello están trabajando en la siguiente fase porque es el año que viene el matiz viene y no es menor y no es menor están trabajando pero a raíz de la reunión que yo tuve por ejemplo con la viceconsejera de educación en julio veíamos que seguían encasillados en una fase en el tema de una fase ¿qué hicimos nosotros? decirles que una fase tenemos un problema el año que viene estamos en un año vista vamos a tener un problema el año que viene si no queremos anticiparnos a los problemas y queremos tener un problema el año que viene pues vamos yo creo que lo sensato es abordarlo volvimos a trasladarle los datos del padrón otra vez otra vez porque esto ya fue una proposición al pleno donde ya iban datos ya hace meses que fue una proposición conjunta de todos los grupos aprobada por todos los grupos de adecuar y que se hiciese todo el colegio completo pero se volvió a trasladar actualizado con datos de padrón porque en una fase tenemos un problema yo vuelvo a repetir que con una fase tenemos un problema la parcela está cedida en su totalidad me refiero que por parte del ayuntamiento está a disposición para que la Comunidad de Madrid empiece a trabajar en ello pero repito e insisto mucho con esto con una fase no nos vale con una fase no nos vale a mí me gustaría apuntar a colación de ese tema y es que las diferentes candidaturas de Unidad Popular de diferentes municipios más que nada porque es que esta problemática está repercutiendo en muchas localidades hemos puesto en conocimiento a Cecilia Salazar que es la diputada en este caso de Podemos en la Asamblea de Madrid que lleva el tema de educación y vamos a tener una reunión próximamente porque le tenemos que trasladar todas las problemáticas que haya para que se presupuesten lo que no se presupueste para el 2017 no existe eso es una realidad y esperemos lógicamente nosotros le vamos a trasladar sobre todo lo del colegio del Miguel de Cervantes en este caso el Bercial ya veremos a ver cómo abre sus puertas porque en principio también está proyectado para que sea por fases tengo entendido eso por un lado y luego bueno pues una vez más hacer la denuncia y que también estamos investigando o estudiando a ver incluso qué vías hay porque en la Comunidad de Madrid el gobierno de la Comunidad de Madrid está incumpliendo un real decreto y es de requisitos mínimos en las infraestructuras educativas el colegio de los Molinos el Miguel de Cervantes ha abierto sus puertas sin gimnasio sin porches sin una serie de de infraestructuras sin biblioteca que habiendo educación primaria cuando o sea es o no es que a lo mejor siempre lo digo pero es que vuelvo a insistir o sea en este caso la calidad educativa deja muchísimo que desear con todas estas carencias yo bueno pues por abundar en lo que ha dicho el concejal y en esto estamos de acuerdo creo que le honra el reconocer que la Comunidad de Madrid está trabajando en ello nos consta porque nosotros también hemos manifestado esa preocupación y además nosotros también estamos en contra de la construcción de colegios por fases creo que no es lo mejor ni lo más conveniente muchas veces pues de la necesidad se hace de virtud y de pues en contarle que el colegio tiene para adelante se construye y tal es una pues es un mal menor pero desde luego no es lo más no es lo mejor para los chavales y en ese sentido hemos transmitido nuestra preocupación y estamos ahora hablando también con la Comunidad de Madrid estamos muy pendientes de este tema dentro de nuestras opciones que nosotras la de la oposición y estar vigilantes siguiendo con los pendientes instituto de secundaria en el Bercial proyectado para 2017-2018 2018-2019 le me adelantaba un año entiendo que ese tema va despacio pero se está trabajando en ello porque se tiene que construir para que se marcha ese año llegarán a tiempo porque ya las dudas son muchas entre los padres y madres de ese barrio me llega también a través de redes sociales es que es lo que no vemos nosotros no vemos ese impulso esa voluntad por parte de la Comunidad de Madrid a la hora de acometer las necesidades que tienen cada zona es que está claro en el caso del instituto por ir concreto sabéis que se hizo además se consultó a los vecinos y vecinas del Bercial por la situación de la parcela que hace muchos meses que ya se puso a disposición en este caso se puso a disposición ya de la Comunidad de Madrid que es la parcela ahí pegando Eduardo Torroja ya al polideportivo cuando quiera la Comunidad de Madrid o sea es verdad que está planificado por el tema de la demanda de cuándo es la necesidad por cuándo salen los chicos de sexto de primaria del Vicente Ferrer y del Seseña Benavente y cuándo ya el Altair no puede ya asumir más porque el Altair sí que está asumiendo la demanda de muchos chicos y chicas del Bercial ahí está ahí está puesta a disposición y nosotros evidentemente pues claro lo que tenemos que hacer es insistir y estamos insistiendo en que se pongan manos a la obra que no se deje en el olvido que no se diga que sí cedamos las parcelas y luego hay que de todo en el olvido también quería decir que en el tema del Miguel de Bercervante que lo habéis comentado el otro día estuve con los representantes de las familias y con el equipo directivo en una primera visita previa a que comenzase las clases y el centro está en vamos igual total normalidad ellos estaban muy satisfechos al visitar además las instalaciones de cómo habían quedado por dentro hay algunos pequeños detalles que nosotros ya también nos hemos comprometido que vamos a resolver que es un tema de poner un sistema no vale cualquier porche tradicional porque el edificio es especial ya sabéis que el edificio la construcción no es como otro colegio pero ya nosotros mantenimiento está haciendo todas las gestiones ya está en ello está haciendo todas las gestiones para poder tener un sistema que desproteja el sol y una pequeña vallita en el patio interior y así se les trasladó directamente a la familia o sea que también sí que hay el problema perdonadme el problema que igual falta de profesores igual se ha comentado antes pero es un colegio que a día de hoy sí que se ha incorporado una de las que faltaban pero siguen faltando maestras para comenzar el curso con normalidad sí bueno yo simplemente porque el jueves estuve hablando con unas madres que estaban en la puerta y en ajusto de los dos grupos que hay en cuatro años y me dijeron que creo recordar que en uno hay 27 alumnos en un aula y en la otra 29 son 50 metros cuadrados de espacio y bueno aparte que para mí me parece una ratio elevadísima que está por encima de lo legal pero también lo que es el espacio la verdad nos lo decían que a la hora de hacer fila los niños están encajonados en realidad y bueno pues eso es lo que una de las cosas que hay que revisar una pera que nos quedemos sin tiempo para hablar de las ratios porque es verdad que han llegado también denuncias de otros colegios como por ejemplo el Julián Besteiro si no recuerdo mal Emperador del Río que querían unificar dos aulas y ponerse en un ratio de 27 con dos niños con necesidades educativas especiales los padres están alerta y están defendiendo la educación como pueden de sus hijos pero es verdad que el deterioro es claro y evidente es una afirmación que hago a título personal pero es que lo veo cada día con los correos electrónicos que nos llegan a la radio y hablando con los padres y madres de Getafe y de la zona sur de Madrid en general porque eso está pasando en Leganés en Móstoles en Fuella Brada y en muchísimos municipios de la zona sur Mesa para terminar felicito al concejal que además esa vehemencia que debe tener a la hora de reivindicar a la Comunidad de Madrid todo para Getafe y está entre sus funciones y debe ser así también le pido por favor que para con lo suyo para con su casa para lo que es competencia suya también manifieste esa vehemencia y ese aínco de ponerse a trabajar para que los colegios de Algaróndiga o el resto de colegios de la ciudad de Getafe estén en unas mínimas condiciones de mantenimiento y limpieza y lo mismo le digo a mi compañera Marta de ahora Getafe es decir yo sé que hace muy bien la oposición al gobierno de Cristina Cifuentes al gobierno regional y es su papel y así debe ser porque eso enriquece y eso seguro que da frutos pero también por favor le pido que aunque les haya dado con su voto el apoyo al gobierno de la socialista Sara Hernández también haga un poquito de oposición en Getafe a lo que son los temas municipales para que el gobierno municipal de Sara Hernández no se duerma en materia de educación Bueno pues hasta aquí ha llegado la tertulia de hoy en Getafe Radio hemos hablado de educación de esa educación pública y de calidad lo de calidad lo entrecomillamos porque estamos detectando incidencias pues que la merman en cierta manera hemos hablado de esas incorporaciones tardías de profesorado a los centros hemos hablado de esos ratios que superan la normativa vigente de esos profesores de apoyo que no llegan a los centros escolares en la etapa infantil y de otras muchas incidencias que quedan aquí en la tertulia de hoy en Getafe Radio continuamos una hora más repasando la actualidad informativa y lo haremos en unos minutos para hablaros de esa derrota del Getafe Club de Fútbol de este fin de semana tres empates y una derrota que llevan al Getafe a pensar que cada vez está más lejos el volver a primera división en unos minutos seguimos en Getafe Radio gracias por habernos acompañado un saludo gracias a vosotros gracias a vosotros buenos días gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias por ver el video 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 ¡Viva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que los problemas de los Gracias por ver el video 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 No fue listo Gracias por ver el video Bueno, pues entró Portillo por David Fuster, bueno, entró una media entre si estaba lesionado David Fuster o, bueno, o la cuestión era más táctica y, bueno, pues al final ya un poco a la desesperada, como bien decía en ese audio Juan Eduardo Schneider, bueno, pues volvió a entrar Quique Sola al final del partido para intentar ir con todo al ataque. Porque salió por Molinero, que repitió de titular esta semana, en este caso en la banda derecha, porque había vuelto Rob Fleser de su viaje a Venezuela para jugar con su selección y fue el que participó en el lateral izquierdo. En defensa, bueno, pues como os decía al principio del partido, lo que hasta ahora había sido la única garantía del Getafe, que era la contundencia defensiva, bueno, pues la primera media hora en el Ramón de Carranza fue un desastre. Destacar en el Cádiz, bueno, pues la efectividad que está teniendo, es un equipo que está adaptándose muy bien a la categoría, creo que todos los equipos que están recién ascendidos vienen con otra actitud, esa actitud de subir de categoría, de estar en segunda, de pelear cada balón y lo defrejan, bueno, pues creo que futbolistas como Alfredo Ortuño, que jugó de delantero, un jugador que ayer en redes sociales nos contaban que había pasado por categorías inferiores del Getafe, es uno de esos trotamundos del fútbol que ha recorrido todo, bueno, creo que toda la península ibérica, creo que ha estado en un montón de equipos, Almería, Girona, Mallorca, y bueno, pues ahora está disfrutando de goles, creo que lleva cuatro goles, es uno de los máximos goleadores de la categoría, ayer marcó dos goles frente al Getafe, pero creo que tanto como sus goles fue el trabajo que hizo en ataque, donde fue, bueno, imposible de parar para el Cata 10 como para Gorosito, en un partido que ya os digo, la primera media hora fue para olvidar, Y la segunda, bueno, pues el equipo volcado arriba, al final recibió los goles y bueno, pues el desastre del final ya con esa cesión, bueno, que parece difícil de entender en jugadores profesionales. Bueno, pues esto queda así y ahora ya solo queda pensar en el domingo, el domingo que viene a las 6 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe Club de Fútbol Real Oviedo, El equipo de Fernando Hierro será el quien visite el Coliseum Alfonso Pérez para disputar un partido, bueno, pues que vuelva a ser complicado, uno de esos equipos que están hechos y diseñados para ascender, que no acaba de romper, ayer empató a cero con el mirandés en su estadio, en el Carlos Tartiere, empataron a cero y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el partido, porque evidentemente la presión está sobre los jugadores y sobre el entrenador del Getafe, ayer ya en las redes sociales corrían, bueno, pues los primeros rumores o los primeros nombres de quiénes podrían ser los entrenadores que podrían llegar a sustituir a Juan Eduardo Schneider, se hablaba de un vecino, un ilustre vecino de Getafe como es Víctor Sánchez de Lamo, el ex entrenador del Deportivo de La Coruña, es jugador del Real Madrid, conocido por todos porque es jugador del Real Madrid, pero que el año pasado estuvo entrenando al Deportivo de La Coruña, con quien hizo una gran temporada y del cual, bueno, pues es uno de los primeros nombres que están saliendo, bueno, pues en Twitter y en las redes sociales como posible sustituto de Juan Eduardo Schneider, aunque a mi juicio esto es una, bueno, precipitarse todavía, el equipo necesita seguir, necesita tiempo, no creo que otro entrenador pueda hacer milagros con una plantilla con 17 incorporaciones, como hemos estado diciendo, así que nada, ya sabéis que este domingo a las 6 de la tarde, Carlos Tartiere, el quinto partido del Getafe y buscando pues esa primera victoria, es el Getafe Club de Fútbol, Real Oviedo. ¡Gracias! 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 despierta, tras haber abordado esa tertulia en el que hemos hablado de educación y haber escuchado la sección de mi compañero José Luis Sánchez y Fuentes sobre el Getafe Club de Fútbol, pasamos a hacer un repaso informativo de la actualidad local. ¿Y con qué mejor que hacerlo que con Óscar Rubio, director de Al Cabo de la Calle, ya que la semana pasada, en concreto el 8 de septiembre, salía a la calle el número 162 de este periódico en papel, este periódico en papel de Getafe. En las páginas que lo componen numerosas informaciones que vamos a comentar en unos minutos en directo de la mano, como os decía, del director de Al Cabo de la Calle, de Óscar Rubio. Me dicen que ya le tengo al otro lado el teléfono. Buenos días, Óscar. Hola, Ruth, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ya superada el parón estiva, ya estamos otra vez al lío, ya estamos otra vez en la calle y contando toda la actualidad, así que bueno, ya retomando otra vez el pulso. Perfecto, pues hacía nada, hacía muchos días que no hablábamos contigo con esto del parón veraniego y ya teníamos ganas. Y la verdad es que venís cargaditos de información con una portada que era tal vez de las más esperadas de los últimos números, ya que nos traíais una entrevista a la concejala Mónica Cerda, la concejala expulsada del Partido Socialista. Cuéntanos, cuéntanos el antes y el durante de la entrevista, que yo creo que interesa. ¿Cómo contactáis con ella y cómo accedéis a hacer esta entrevista? Bueno, pues mira, la idea fue parte un poco de, bueno, aparte de todo lo que se viene comentando en los últimos meses sobre la cuestión de Mónica Cerda, una vez que se oficializa su expulsión del Partido Socialista, decidimos que quizás sea un buen momento para atraer a la redacción, sentarnos con ella y mantener una conversación para que nos cuente, digamos, una vez ya oficializada toda la lista de toda su expulsión del partido, qué fue lo que motivó todo este, en lo que nosotros consideramos que es una crisis interna, ¿no?, a nivel político dentro del Partido Socialista, quizás el primero y el... Y bueno, de unas dimensiones, digo, entendemos que considera la lista. Con lo cual, bueno, pues decidimos entrevistarla. Esta entrevista la realizamos en el mes de julio, pero bueno, por cuestiones editoriales decidimos traerla ahora a la edición en papel. Y bueno, pues nos cuenta bastantes cosas. Nos cuenta un poco ya desde su punto de vista eliminando un poco toda la presión, ¿no?, que quizás anteriormente tenía sobre su persona por tener abierto aquel expediente. Digamos que ya una vez que pasa el grupo de no adscritos ella se siente ya más liberada para poder contar un poco en primera persona todo lo que ocurrió, cuál fue el detonante de su salida, todo lo que rodeó aquella reorganización de gobierno que fue, digamos, el germen de todo lo que hemos ido viviendo en los últimos meses. Nos confirma en esta entrevista además cuestiones interesantes como que hay dos casos que están en vía judicial, nos ha confirmado en las últimas fechas además que el procedimiento sigue adelante. En principio no ha habido pronunciamiento sobre si se tiene, digamos, sobre si va a haber o no va a haber responsabilidades. En la cuestión están los juzgados, se están estudiando la famosa adjudicación de la gestión de la sala Redín y aquel famoso caso también del uso supuestamente irregular del aparcamiento municipal por parte de un cargo de confianza del Partido Socialista y, bueno, una entrevista que es bastante interesante por lo que te comento, sobre todo porque Mónica Cerda yo personalmente la noté bastante liberada una vez que ella se ha puesto en solución, digamos, aunque no de la forma que ella deseaba lógicamente a toda esta situación y, bueno, nos cuenta aparte de todo lo que supuso, nos cuenta también cuáles son sus planes de futuro ahora que ha pasado va a ser concejala del grupo de no escritos y, bueno, como titulamos en portada es llamativo, ¿no?, esa declaración que hace en el sentido de, bueno, que ha sido una persona que ha formado parte del Gobierno local, tiene conocimiento de cómo funciona el Gobierno local y cómo funcionan muchos mecanismos del Ejecutivo y, bueno, pues nos confirmaba que, evidentemente, ahora que va a hacer labor de oposición pues toda esa información que ha manejado en primera persona pues ella tiene la intención de utilizarla pues para, lógicamente, defender los intereses de los ciudadanos que ella considera que es lo que le compete ahora como concejala del grupo de no escritos. Pues ahí quedas a entrevista a dos páginas, las páginas 4 y 5 del periódico Al cabo de la calle en la que Mónica Cerda cuenta muchas cosas interesantes y, nada, invitar a nuestros oyentes a leerla porque la verdad es que estamos todos expectantes porque nos dice que sabe muchas cosas que contará pero no sabemos cuándo lo hará. Estamos expectantes realmente a ver si se produce ese momento y esa situación o no. Sí, sobre todo saber un poco si estos dos casos que ella ha denunciado son dos vías separadas, por un lado lo que te comentaba de la gestión de la redín por otro lado el tema del caso de los tickets de apartamiento son dos casos que ella ha decidido llevar ante la justicia y, bueno, pues ahora creo que el interés mediático está en ver si realmente la justicia ve que haya indicios de algún presunto delito y en que acaba todo esto, ¿no? Pues lo seguiremos con atención. Continuamos con ese repaso. Nos traéis también una información relacionada con la policía local y es que nos contáis que se han expedientado a una veintena de agentes de policía por su huelga de celo. Cuéntanos por qué es sorprendente el porcentaje en el que se incrementaron las multas durante el periodo de esa huelga de celo. Sí, la verdad es que el dato nos sorprende un poco a todos. Está, digamos, que el anuncio de los expedientes lo confirmó la propia alcaldesa en rueda de prensa la semana pasada. Todos tenemos un poco conocimiento de lo que había ocurrido con este grupo de agentes durante el turno de noche. Se recordarán tus oyentes que hemos venido haciendo un seguimiento en muchos medios de comunicación local de esas quejas vecinales, multas que se interponían en zonas en las que anteriormente no se multaba por estacionar los vehículos en zonas, digamos, como el sector 3 y, bueno, pues, donde históricamente se permitía, digamos, de una forma tácita estacionar vehículos en zonas en las que no eran, digamos, no empeñaban el paso, no eran vados, no eran pasos de cebra y, de repente, bueno, pues, este grupo de agentes como medida de presión decidió empezar esta huelga de celo, empezó, digamos, a multar a estos vehículos y hubo, digamos, muchísimas quejas vecinales en este sentido. Lo que no nos imaginábamos es que el incremento en ese periodo fue ser de un 2.000%. Eso me da una auténtica barbaridad. El ayuntamiento, bueno, pues, ha decidido el gobierno local expedientar a estos agentes. Veremos en qué quedan estos expedientes. Y, bueno, nos comentaba el concejal Hermio Vico que, bueno, pues, ya se hizo un llamamiento a todos aquellos ciudadanos que se pudieron haber sentido damnificados por esta huelga de celo, por estas multas, digamos, arbitrarias, a que presentasen el correspondiente recurso. Y sí que nos confirmó que, bueno, pues, estaban aliezando una a una estas sanciones y en el caso en el que tuviesen que ver realmente con esta huelga de celo se estaban estimando estos recursos. Bueno, ya dijo el ayuntamiento en su día que no iban a acceder ante lo que ellos consideraban un chantaje por parte de este grupo. Quiero quedar muy claro que es un grupo específico de agentes de la policía local, que no es toda la policía local de Getafe, sino un grupo de agentes que durante el turno hecho, pues, digamos, como medida de presión para mejorar sus condiciones laborales, intentó de esta forma, digamos, poner a la ciudadanía en armas contra el ayuntamiento y, bueno, pues, con este resultado, que yo entiendo y coincidiréis conmigo en que un incremento de un 2.000% de las sanciones es una auténtica barbaridad. Eso es. Ahora parece que las aguas están calmadas. Seguiremos de cerca este asunto porque, al final, influye en la vida de los ciudadanos. A nadie le gusta levantarse por la mañana para ir a trabajar y ver que le han multado en un sitio en el que habitualmente se estaba permitiendo, aunque fuese de manera alegal, digamos, el aparcamiento. Veremos cómo evoluciona este conflicto porque creo que puede traer mucho más que hablar en un avance en los meses. Pero porque, al final y a la postre, aquí lo que supe hace es que siempre, digamos, se utiliza, digamos, al ciudadano, se utiliza al vecino para solucionar cuitas internas entre el ayuntamiento y estos agentes por una negociación de sus condiciones laborales, ¿no? Eso es. Es perfectamente lícito que un trabajador quiera mejorar sus condiciones laborales. Pero entendemos que utilizar al vecino, digamos, para conseguir tus objetivos pues no es lo más moral, ¿no? O más ilícito en este caso que entendemos que hay otras formas, ¿no?, de reivindicar esas mejoras laborales que, pues eso, incrementar un 2.000% las acciones. Efectivamente. Pues si te parece, continuamos contando ese nuevo plan de asfalto para el mes de septiembre que se va a ejecutar, si no me equivoco, en el barrio de Getafe Norte. Les interesa a los vecinos y nos lo contáis en el cabo de la calle. ¿Cuáles son las calles sobre las que se va a actuar? Afecta sobre todo a calles y vías de sector 3. Y, bueno, es un, digamos, continuidad, da un poco de continuidad al tradicional plan de asfalto que se hace en los meses de verano. Y, bueno, pues el Gobierno local decide ahora en pleno mes de septiembre ya, digamos, que es un poquito de cara al ciudadano quizás un poquito más molesto, ¿no?, el hecho de, pues, reasfaltar vías, reasfaltar calles, cuando ya la actividad, digamos, diaria está en plena ebullición. Eso es. Este tipo de planes se suelen hacer siempre en verano por ese motivo, ¿no?, en particular, porque, digamos, que se generan menos molestias. En este caso, el Ayuntamiento, aparte del que hizo ya en los dos barrios citados en el artículo, que son Getafe Norte ya lo diga en verano, ahora decide en septiembre iniciar un plan asfalto presupuestado con más de 446.000 euros, que va a afectar principalmente, como comentamos, al barrio del sector 3. Eso es, sector 3, que había dicho yo Getafe Norte, son 27.000 metros cuadrados, como recogéis en vuestro artículo, y algunas de las calles sobre las que se va a actuar, Fuente de Antommerlo, Tres Carabelas, Berilo, Grafito Cuarzo, Piedras Preciosas, San Mauricio y Los Arcos, además de la Plaza Mercurio. Pues mejor asfaltado para estos vecinos, pero también molestias durante el mes de septiembre. Y si te parece, continuamos con otra información que me ha llamado la atención, y es que tituláis que Getafe lidera la subida del paro en agosto en la zona sur de la región, y aportáis los últimos datos facilitados por empleo de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos. Los datos que tradicionalmente conocemos a principios de cada mes, en este caso, era interesante conocer el dato por el hecho de ser final del mes de agosto, que es un mes en el que tradicionalmente aquello que se llama empleo estacional, esos empleos que se generan para cubrir el periodo estival, los meses de verano. Era interesante conocer el dato de agosto. Y bueno, pues degranando un poco municipio por municipio, en la zona sur de Madrid hemos comprobado que Getafe lidera el incremento de desempleo. Son 163 personas más en paro durante el mes de agosto que en el mes anterior, en el mes de julio. Es un incremento del 1,33% con respecto a julio. Y bueno, realmente si vemos un poco en términos globales el dato, vemos que realmente en el último año hay casi 900 personas menos en situación de desempleo. Es un dato positivo. Bueno, es un 6,73% como recogemos en el artículo en relación al año anterior. Bueno, son datos que a donde digamos que lo puedo interpretar de manera subjetiva. El dato está ahí, sigue siendo una lacra, una gran lacra en la zona sur de Madrid el tema del desempleo. Los datos evidentemente tienen que ir mejorando poco a poco porque la situación genérica también, la situación general en España va mejorando poco a poco. Aún así sigue siendo un área en la que hay que incidir y en la que lógicamente hay que... Los ayuntamientos dentro de las pocas competencias que tienen en materia de empleo pues tienen que poner digamos todos esos mecanismos a disposición de sus ciudadanos para intentar que lógicamente cada vez el desempleo sea menor y podamos llegar a recuperar un poco las buenas sensaciones y la buena situación que teníamos antes de toda esta crisis económica. Eso es, totalmente de acuerdo contigo, Óscar. Pues si te parece continuamos con dos temas que han dado mucho que hablar la semana pasada y que seguramente sigan dando que hablar y es el de la gasolinera de Buenavista y la reversión de la cesión de la parcela a la diócesis de la iglesia nervencial. Si te parece empezamos con la gasolinera porque traéis un titular en el que indicáis que el ayuntamiento modificará el PJO para suspender la instalación de gasolineras. Cuéntanos, cuéntanos qué recogéis en esta información. Bueno, pues toda esta polémica, ¿no?, que digamos han sido dos de los grandes temas que han acontecido y que han puesto el foco sobre durante el mes de agosto y ya comienzos del mes de septiembre el tema de la gasolinera de Buenavista y la de Perales del Río que nos comentaron los últimos datos, ahora sí te parece que lo pasamos a comentar. Perfecto. Y bueno, lo que venimos acá lo que venimos a recoger un poco es ese contexto, ¿no? Todo el tema de la solicitud que se hizo para la instalación de la gasolina en el barrio de Buenavista, las quejas vecinales, lógicamente, que evidentemente nadie quiere tener una estación de servicio de estas características por lo peligroso que puede resultar cerca de sus domicilios y bueno, lo que recogemos un poco son, digamos, esas medidas que el ayuntamiento está decidido a tomar para evitar o para frenar un poco, digamos, la instalación en el casco urbano de este tipo de instalaciones. Nos comentaba la alcaldesa en rueda de prensa que lo que está intentando y lo que va a instar el Gobierno municipal es a que se derogue ese famoso real decreto en el que se refería del Partido Popular de Mariano Rajoy en el que digamos que se suaviza un poco las exigencias a las empresas ahora de instalar este tipo de estaciones de servicio cerca de viviendas y como comentaba el tema de la gasolinera de Perales el ayuntamiento en este caso nos comentaba Sara Hernández que la solicitud en Perales difiere bastante del asunto de Buenavista porque en el caso de Perales sí que es competente el ayuntamiento en última instancia para digamos conceder o no conceder esa licencia para que se pudiese poner en marcha esta gasolinera y ya nos adelantó que si todos los trámites que corresponden a la Comunidad de Madrid siguen adelante en última instancia el ayuntamiento frenará y digamos que negará que Perales del Río cuente con una con una gasolinera ¿tu opinión Oscar? son cuestiones complicadas perdón quería conocer tu opinión respecto a este asunto porque es cierto que hay un rechazo vecinal claro hacia esta instalación y también los partidos políticos con representación en la corporación municipal se han mostrado en contra pero si hago de abogada del diablo todos cogemos el coche a diario y echamos gasolina a diario no queremos gasolineras pero no renunciamos al uso de nuestros vehículos claro y además si las tenemos cerca de casa mejor lo que ocurre es que claro también yo entiendo que las viviendas que tengan escasamente 10, 8 o 10 metros una gasolinera pues siempre existe ese peligro siempre existe esa incomodidad de no saber si algún día puede ocurrir algún incidente esto a mí me recuerda un poco a todo el asunto de las antenas de telefonía ¿vale? quizá bueno el tema de las antenas de telefonía sea un poquito más pediagudo porque las emisiones son constantes y en el caso de las gasolineras incidentes yo no recuerdo que haya habido ningún incidente reciente corríjame si me equivoco pero vamos en la zona sur no recuerdo que haya habido ningún incidente estas características con ninguna gasolina pero bueno puede ocurrir la cuestión es que evidentemente pues nosotros tenemos esa doble esa doble opción ¿no? por un lado pretendemos tener cerca estaciones de servicio y gasolineras para poder recostar pero luego evidentemente las queremos que no estén cerca de nuestras casas ¿no? es complicado gestionar esto yo entiendo además que si hay una normativa que recoge unas unas exigencias a la hora de instalar este tipo de instalaciones pues hay que respetar la ley evidentemente el ayuntamiento prioriza lógicamente en sus vecinos en este caso ha habido bastante ruido por parte de los vecinos de Buenavista y lógicamente por lo que tiene que mirar algún ayuntamiento cuando hay una ley supramunicipal digamos que regula la instalación de estas instalaciones pues lo que tiene que intentar es defender el interés de sus vecinos y en la medida de lo posible intentar dentro de sus competencias que esa normativa digamos a nivel estatal varíe yo lo veo complicado veo complicado que se drogue un real decreto para bueno pues por cuestión de una queja de una queja de final y bueno pues el ayuntamiento evidentemente va a tirar de todos los recursos que tenga a su mano como la revisión del plan general de ordenación urbana que comentamos en el artículo pues para intentar poner freno porque evidentemente pues prioriza en la seguridad de estos vecinos que en este caso se muestran contrarios pues seguiremos seguiremos atento este caso y veremos si finalmente habemos gasolinera en Buenavista o no esta semana Ecologistas en Acción se reúne con los vecinos a pie de calle en esa parcela para dar explicaciones respecto a por donde va encaminado ese recurso para evitar que se construya esta instalación allí os lo contaremos aquí en Getafe Radio y si te parece Oscar seguimos con con la reversión de esa parcela de esa de esa parcela que se cedió a la diócesis de Getafe para construir una iglesia en el Bercial además esta tarde los vecinos han convocado una reunión en el centro cívico del barrio a las siete y media si no me equivoco lo voy a confirmar para decirlo correctamente a las siete en el centro cívico para hablar de este asunto tituláis el gobierno local se carga la segunda parroquia del Bercial cuéntanos que recogéis en esta información bueno pues esta es nuestra sección leña al mono que hemos decidido dedicársela a este peliagudo asunto de la segunda parroquia del Bercial en este tema hay muchas aristas hay además digamos que confrontan cuestiones políticas con cuestiones de índole religiosa que algunos ya como hemos podido ver en las últimas fechas están intentando además pues lógicamente arrimar el asco a su sardina y bueno digamos por ver un poquito de orden en todo en todo este asunto lo que nos llama poderosamente la atención es que bueno pues esta parcela se cede en el año 2006 con el Partido Socialista en el gobierno municipal el Partido Socialista cede esta parcela al Obispado de Getase para la construcción de una segunda parroquia en aquella época hay que recordar que de esto hace diez años el barrio del Bercial la parte nueva del barrio del Bercial digamos tenía menos población y menos actividad de la que tiene ahora choca por tanto un poco es decir ahora no es necesaria una segunda parroquia pero hace diez años era necesaria esa segunda parroquia seguía habiendo una primera parroquia a escasos 500 y 500 metros de la parcela digamos que suena un poco extraño que en el año 2006 el Partido Socialista considerase que sí que era necesaria o era viable una segunda parroquia en el barrio y ahora diez años después decida que no la cuestión es que bueno pues el gobierno local que lleva ya más de un año en el en el ejecutivo digamos que ha esperado un poco a que el ruido otra vez vecinal y mediático y de partidos de la oposición le pusiera sobre la pista y ahora ha decidido digamos ateniente a esas quejas vecinales y de partidos de la oposición y ha decidido agarrarse a agarrarse a a ese periodo de ejecución que en un principio era de cinco años el que tenía que tenía que ceñirse el obispado para construir la segunda parroquia recordemos que han pasado diez años así que ha decidido recuperar y revertir esa parcela y muchas otras que se van a ver afectadas de forma de forma paralela por esta decisión ¿no? y ni más lejos la que está justo pegada que se accedió también para la construcción de un centro de salud y nos recordaba la alcaldesa que evidentemente esto pues conlleva tiene unas consecuencias jurídicas que es la reversión al patrimonio municipal de otras parcelas que había accedidas en otras partes de la localidad y el barrio del Berger en concreto que tienen que volver a ser patrimonio del ayuntamiento porque se han incumplido esos plazos un poco digamos que esto viene a sentar cierta jurisprudencia y todas esas parcelas que se accedieron en su día para otras instalaciones otras notaciones diferentes puntos de la ciudad al haber vencido ese plazo de cinco años tienen que revertir al ayuntamiento en este caso de la parroquia el acento habría que ponerlo un poco en esa cuestión leímos la semana pasada una nota de prensa del Partido Popular que digamos desde mi punto de vista y esto es una opinión personal no fue muy acertada en el que bueno pues daban un poco a entender que quizá el ayuntamiento lo que estaba haciendo en este caso era revertir la parcela y negar una parroquia porque estaba estaba meditando la opción de construir una mezquita eso es por eso digo que bueno es complicado porque chocan cuestiones políticas con cuestiones confesionales y bueno el caso es que finalmente no va a haber segunda parroquia en esta parcela y veremos a ver qué es lo que se decide hacer con su uso en esa línea en la línea de lo que comentas en mi opinión personal respecto a esa nota del Partido Popular es que también es una nota desafortunada y también me atrevo a decir que Juan Soler en su perfil de red social Facebook afirmando que se iba a construir allí una mezquita pues cuanto menos está está actuando de manera imprudente y creo que 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 estos temas hay que tratarlos con mucha mayor seriedad y no lanzar noticias así al aire que al final pueden fomentar el odio entre ciudadanos que profesan distintas religiones hay que tener presente también que estamos en una situación muy comprometida con este tipo de cuestiones el tema de los atentados de ISIS y digamos toda esa islamofobia que se está generando voluntario involuntariamente utilizar ese sentimiento esa sensación digamos de miedo que puede haber hoy en día en la población con fines políticos yo sinceramente no lo insisto aunque es una opinión personal no lo veo muy razonable hay que estar muy seguros de que el ayuntamiento está barajando la opción de construir una mezquita ahí para para saltar con una cuestión así para publicarla en una nota de prensa o en redes sociales desde el perfil de un de un portavoz que ha sido alcalde de una ciudad como Getafe existe esa sensibilidad eso es existe demasiada sensibilidad con este asunto como para utilizarla en confines políticos insisto es una opinión personal quizá el partido el Partido Popular maneje información que no manejamos nosotros y tiene muy claro que el ayuntamiento uno de los proyectos que esté barajando será la construcción de una mezquita que dicho de paso si se cumplen los requisitos si se cumplen con toda la legalidad no tiene por qué ser nada negativo ni mucho menos no todas las mezquitas están vinculadas con el Estado Islámico ni muchísimo menos son centros religiosos donde las gentes que procesan esta religión acuden el 99% de ellos de forma pacífica simplemente a practicar su religión y no tiene por qué haber más más implicaciones que estas pues ahí queda ahí queda vuestro titular de como siempre digo mi sección favorita de al cabo de la calle esa sección leña al mono el gobierno local se carga la segunda parroquia del Bercial mi leña al mono de hoy sería para Juan Soler por hacer esas declaraciones en su muro de Facebook sembrando claramente pues la confusión entre los ciudadanos de Getafe si te parece continuamos esto lo podríamos silbanar con una información que nos dejamos un poco fuera pero que sé que vosotros le habéis dado también cobertura que es la famosa red antirumores efectivamente que ha puesto en marcha el ayuntamiento mira quizás sea esta sería una de las de las primeras cuestiones que podría tratar estar de sentir rumores estaría bien además que si bien vendría que que ni al pelo pues para evitar males mayores por así decirlo porque una nota que termina haciendo esa afirmación se puede convertir en algo mucho más gordo y creo que la responsabilidad de nuestros políticos está no generar este tipo de informaciones eso es así que nada si te parece seguimos seguimos con ese repaso de los contenidos pasamos ya te parece a deportes o quieres comentar alguna de las noticias que nos hemos ido dejando podemos pasar a deportes que yo creo que es una es una sector interesante además por el camino pues sí aquí recogéis que el alcoholcón de contra examina la copa al getafe de sneider dirán nuestros oyentes bueno si esto fue la semana pasada claro señores es que al cabo de la calle salió a la calle el 8 de septiembre justamente el día en que se disputaba este partido conocemos ya el resultado ¿verdad Oscar? Sí como está empezando a convertir en costumbre el resultado negativo para el getafe con eliminar el getafe de la copa del rey que lógicamente no era ni mucho menos la competición en la que está priorizando el equipo de Ángel Torres pero bueno la dinámica del getafe sigue siendo negativa este fin de semana hemos visto el último resultado en la liga una derrota sin paliativos en Cádiz 3-0 y bueno aparte de lo que es el tema el tema de la copa del rey que ya lógicamente el getafe está eliminado preocupante la situación del equipo en liga porque bueno está con solo dos puntos en tres jornadas comentábamos ahora aquí un poco en redacción en la habitual reunión que tenemos los lunes un poco la situación de un equipo que estaba confeccionado en un principio en torno a la figura de Juan Eduardo Schneider con lógicamente el objetivo de ascender a primera división de momento las cosas no han empezado bien está con dos puntos sobre nueve posibles una imagen bueno pues bastante no sé cómo definirla no está transmitiendo demasiada confianza lógicamente a los aficionados y como comentaba es un equipo que está lo comentaba nuestro especialista en deportes Paco Simón un equipo que se ha confeccionado en torno a la figura de Juan Eduardo Schneider con jugadores de confianza de Juan Eduardo Schneider y está por ver hasta qué punto Ángel Torres mantiene la confianza en el técnico argentino porque bueno estamos todavía con la competición en pañales pero evidentemente los equipos punteros ya se están marchando a una distancia considerable y luego es complicado recortar puntos en una competición tan igualada como la segunda división y esto Oscar en cuanto a la deportiva porque si te parece aprovecho que te tengo al otro lado del teléfono para comentar esas últimas informaciones político-deportivas me gusta decir a mí en la que ha habido pues polémica entre dos clubes de fútbol de Getafe y el Getafe Club de Fútbol a no permitir estos últimos que utilice las instalaciones de la ciudad deportiva para entrenar ¿qué crees? ¿crees que este es un paso más hacia el desencuentro entre Ayuntamiento y Getafe Club de Fútbol? ¿crees que esto tiene solución o vamos a ir viendo cada semana capítulo tras capítulo de este propósito? La división del gobierno local con el Getafe Club de Fútbol se ha evidenciado ya desde hace mucho tiempo con el famoso convenio que se firma o no se firma al final el Ayuntamiento está intentando regular el uso de las instalaciones a mí personalmente me parece que un municipio como Getafe con una instalación municipal como el Coliseum y como la Ciudad Deportiva y con la cantidad de clubes que hay en esta localidad necesitados de instalaciones digamos en condiciones digamos de hecho en la página 19 hay una referencia también al Club en el Grupo y Getafe que está padecido durante mucho tiempo también problemas con su instalación deportiva ahora sí que te parece lo comentamos el caso es que yo entiendo que son instancias municipales que hay que regular su uso que evidentemente el Getafe se ha beneficiado del sucesión durante mucho tiempo pero yo considero que evidentemente Ángel Torres debería ceder debería poner un poco los pies en la tierra ver que el Getafe pese a que sea hoy en día el club más importante de esta localidad y que lógicamente pasea el nombre del Getafe por toda la geografía española ahora en segunda división pero ha estado diez años al máximo nivel incluso en competiciones europeas pero tiene que ser consciente de que hoy en día los clubes de la localidad necesitan esas instalaciones y que el ayuntamiento como gestor de estas instalaciones de titularidad municipal tiene la obligación entre comillas de regularlo medidas de presión como la que como la que hemos vivido en estas últimas fechas con pues es con este conflicto al que te refieres tú del Getafe cortando los suministros eléctricos a los clubes que estaban haciendo uso de estas instalaciones pues me parece que están forrados en todo lugar es un conflicto complicado de gestionar como casi todos aquí yo pienso que estos conflictos nunca son fáciles a ningún nivel pero sobre todo porque hay una hay una lucha de egos también entre entre Hernández y Ángel Torres digamos un conflicto que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y como comentábamos con el tema de la policía aquí lo lamentable al final es que en esta lucha siempre que hay entre a dos bandas siempre hay a terceros damnificados en este caso los clubes más modestos de Getafe que tienen todo el derecho del mundo también a utilizar instalaciones municipales eso es pues veremos si se consigue desenquistar finalmente esta situación o habrá que esperar a que los juzgados tomen una determinación para que toda esta situación se desbloque lo veremos pero seguro que en los próximos meses tenemos informaciones al respecto otra información deportiva que traéis al cabo de la calle en vuestro último número y es en la que habláis de ese cuarto torneo de baloncesto solidario ciudad de Getafe y señaláis el rival a batir por parte de los del equipo local cuéntanos cuándo se va a celebrar este campeonato y en qué va a consistir pues es un torneo que se va a organizar los próximos días 20 y 22 de septiembre entre los días 20 y 22 y que bueno pues como comentas tiene como gran invitado al Kim Ki ruso es un equipo top es un equipo de los más importantes que hay a nivel a nivel europeo y bueno pues vamos a poder disfrutarlos todos los aficionados al baloncesto lo vamos a poder disfrutar de su presencia en el pabellón Juan de la Cierva una competición que se celebra como te digo entre los días 20 y 22 tiene ese carácter solidario las entradas cuestan 5 euros y se van a destinar al momento del deporte al momento del baloncesto base en Getafe y bueno pues van a jugar como momento el Kim Ki ruso el Ucan Murcia el Montaquit Fuenlabrada y el Caíz de la Goza un cartel de lujo que vamos a poder disfrutar en Getafe en este torneo que como comentabas cumple ya su cuarta edición con ese gran atractivo de poder ver en una instalación getafense a un equipo del nivel del Kim Ki además de bueno de estos equipos que de este momento que además están en el top de de la competición local la competición nacional ¿no? el Montaquit con la verdad Ucan Murcia y Caíz de la Goza pues ahí queda ahí queda esta información porque el deporte en Getafe no es solo fútbol también tenemos baloncesto y de primer nivel y si encima es solidario mejor que mejor y más informaciones deportivas que recogéis que quieras señalar Óscar sí lo que te comentaba antes un poco habla pluma del caso de Rupi Setafe las obras del Bercial que estaban a falta de homologar y que se han iniciado ya los trámites para su homologación esto estaba generando una situación un poco extraña porque el Rupi Setafe que es el equipo que podía hacer uso de esta instalación estaba entrenando en estas instalaciones que son nuevas son recientes pero al no contar con homologación no podía disputar partidos aquí tenía que disputar los templares del río eso es lo que recogemos es que se han iniciado ya los trámites para su homologación que se espera que se haga efectiva en los próximos días para que bueno pues se pueda hacer uso de una forma ya completa de esta instalación que es una instalación nueva y es una instalación que una vez homologada pues evidentemente va a cumplir y va a cubrir todas las exigencias del club del club Fruz Setafe pues a ver si llega pronto esa homologación y os lo podemos contar el viernes en nuestro espacio deportivo Getafe en forma cambiamos horario volvemos a las mañanas vamos a hacer nuestro programa de 12 a 1 y contaremos con el concejal de deportes de Getafe aquí en nuestro estudio para comentar esas noticias deportivas aprovecho para anunciárselo a nuestros oyentes y ojalá esta sea una de las noticias que podamos dar el viernes para alegría del club de rugby Getafe esperamos que sí pues nada continuamos si quieres cerrando con cultura y os hacéis eco de una exposición a nivel Comunidad de Madrid habláis de las listosas muestras sobre el Bosco que está a punto de terminar entiendo que lo hacéis para aquellos getafenses que todavía no hayan podido ir a verla eso es es una exposición que bueno pues arrancó que recorra ya por el mes de junio y bueno es interesante es un personaje acerca a la obra de un personaje curioso como es el Bosco un personaje un pintor que bueno pues tiene un aparte de un estilo muy particular tiene una unas obras digamos que recogemos aquí un par de ellas pero que son pues cuanto menos yo creo que son dignas de ver en persona la muestra está abierta hasta el próximo 25 de septiembre en el Museo del Prado y bueno pues supone eso una retrospectiva de una digamos una exposición de las obras más representativas de de este pintor de este personaje que entendemos que bueno que merece la pena ver quedan pocos días para poder disfrutar de ella nuestro nuestro corresponsal y nuestro experto en cultura Roberto Resino ha tenido la oportunidad de verla y él evidentemente la recomienda y nosotros como no puede ser de otra manera hacemos lo propio pues ahí queda esa recomendación de Al Cabo de la Calle para todos aquellos amantes de esta iconografía tan especial del Bosco y para aquellos que quieran ver en directo obras como El Jardín de las Delicias o El Carro de Leno altamente recomendable y nada quedan pocos días el 25 de septiembre termina así que los amantes de la pintura ahí tienen esta recomendación de Al Cabo de la Calle pues Oscar muchísimas gracias por este repaso que hemos hecho a los contenidos del último número de vuestro periódico el número 162 que ya se ha buzoneado ¿verdad? por Getafe y que está disponible en vuestra página web en formato PDF ¿verdad? Eso es se buzoneó el pasado día 8 el pasado jueves pero más cualquiera que no se haya podido hacer con él físicamente tiene colgado el PDF en nuestra página web para que pueda leer todos estos contenidos Pues muchísimas gracias Oscar por este repaso informativo y nada volvemos a contactar contigo el próximo número dentro de dos semanas ¿verdad? Dos semanas encantado pues muchas gracias Oscar y que tengas un buen día hasta luego igualmente a vosotros un saludo En septiembre en Getafe los comerciantes salen a la calle con sus productos la campaña está promovida por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe y arranca los días 9 y 10 en Juan de la Cierva y Sector 3 continuará el 16 y 17 en Las Margaritas y Alhóndiga 23 y 24 en Centro y Perales y el 30 de septiembre y 1 de octubre en San Isidro y el Bercial participan 450 establecimientos aprovechan las ofertas y descuentos El proyecto cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA dentro del Plan de Desarrollo Económico Habrá espectáculos infantiles y talleres para los más pequeños porque juntos construimos barrio participa Bueno pues continuamos con Getafe despierta y hoy queríamos terminar hablando con uno de nuestros nuevos compañeros que estrena espacio aquí en Getafe Radio se llama José Manuel Sánchez Cabello y estará al frente del espacio radiofónico Anverso y Reverso Buenos días José Manuel Hola buenos días ¿Qué tal compañera? ¿Qué tal? Pues mira muy contenta de poder hablar contigo para que les cuentes a nuestros oyentes cuando comenzáis temporada nuevo programa de Getafe Radio hablaréis de poesía cuéntanos qué es lo que nos traes en tu primer programa de la temporada en Getafe Radio Bueno pues nada pues encantado una vez más con una temporada más aquí con vosotros y sí esta tarde empezamos a las 8 en Anverso y Reverso y vamos a tener el gusto de contar con la presencia de un poeta un poeta bueno medianamente conocido se llama Eduardo Velázquez y bueno pues a raíz de su obra que se llama Cascadilla de Sacapuntas pues es un poemario y nos va a contar como se ha fraguado esta obra y un poco sus inicios y bueno pues nos va a contar un poquito de cómo es él de cómo es poéticamente hablando su enfoque y bueno sus referentes literarios y bueno trataremos de trataremos de que sea como siempre pues en Verso y Reverso un programa dinámico un programa de arquivo un programa que bueno que en mayor o menor medida ilustre y bueno pues enseña y nos enseña como nos enseña a todos constantemente y sobre todo con el único fin que es ensalzar e incertivar y bueno pues elevar pues lo que es el género lo que es la literatura bueno en este caso es poesía bueno futuramente pues tendremos también otros invitados que toquen otros géneros pero en el caso del invitado que tenemos esta tarde a partir de las 8 tendremos a Eduardo Velázquez en Ambers y Reverso para todos vosotros pues lo he dicho esta tarde a partir de las 8 como muy bien ha apuntado José Manuel no os perdáis este espacio este espacio que debuta en Getafe Radio pero que ya tiene experiencia porque llevan bastante tiempo haciendo este programa ¿verdad? llevamos casi ya casi ya 3 años con este programa y bueno la verdad es que súper encantado venimos con con las pilas bien cargadas con mucha ilusión como siempre y bueno pues con nuevas sorpresas además estrenaremos sintonía en fin habrá algunos cambios y bueno pues con nuevos invitados que tendremos cada uno aportándonos su granito de arena y parte del talento pues ahí queda ahí queda esta cita que queríamos remarcar hoy para nuestros oyentes para que no se pierdan esta tarde a partir de las 8 esa cita con los versos de Eduardo Velázquez un poeta que les va a sorprender así que nada José Manuel te dejamos que sabemos que estás ahí en tu horario de trabajo esperando esta llamada para poder ponerte a ello muchas gracias por atendernos y esta tarde te escuchamos a las 8 para todos vosotros en verso y reverso gracias perfecto gracias a ti hasta luego somos una radio abierta y participativa tenemos varios canales de participación puedes enviar tus notas de voz a nuestro whatsapp 628270526 o llamar en directo al 917647491 y por supuesto seguirnos en twitter arroba getaferradio o pinchar me gusta en nuestra página de facebook getaferradio ya sabes nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de getaferradio en tu móvil tanto en la play store como en la app store getaferradio te suena bueno pues hasta aquí hasta aquí ha llegado nuestro programa getaferradio el getaferradio el getaferradio de hoy lunes 12 de septiembre contenidos de actualidad tertulia información deportiva todo esto y mucho más mañana continuaremos con la misma dinámica a partir de las 10 tertulia con periodistas para continuar realizando un repaso de los diferentes temas informativos que no hemos podido abordar hoy junto con Oscar Rubio director de Al Cabo de la Calle en mañana yo solita pero esperamos hacerlo ameno y divertido así que bueno me están regañando desde el control yo solita al frente de los micrófonos que la técnica siempre mi compañera incansable María Ángeles Ovejero que aunque en la sombra gracias a ella podéis escucharnos cada día así que ahí queda ahí queda nos despedimos de vosotros hasta mañana y recordad esta tarde a partir de las 8 volver a sintonizar vuestros móviles volver a tener lista nuestra aplicación en vuestros teléfonos móviles para escuchar anverso y reverso seguro que os engacharéis a este nuevo espacio literario y poético de Getafe Radio que tengáis un buen día por lo menos más fresquito que la semana pasada así que solo con eso nos estamos contentos venga un saludo hasta luego